Me cambiaron la mañana, el club del moro mi programa Necesaria se está clavada en la sierra hasta el final Me cambiaron la mañana, la copadora que no para Necesaria se está clavada y ya no se puede cambiar Es que no hay otro igual, ya no se puede cambiar Es que no hay otro igual Puliese, 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 aquí estamos, buen día, buen día, buen día Hola papá, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Santiago? Buen miércoles para vos, para toda la gente Está fresca la mañana, hola Carbo, ¿qué tal? Hola, buen día, no hay un alma en la calle Y no, hay censo, hay censo ¿Cómo andas, Fer? Hola, Santi, buen día, ¿cómo va? Hola, Costita Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, 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 con mucho frío, pero con lo normal, o sea, hace frío, estamos en mayo Bebé, ¿andás por ahí? Buen día Buen día Hola, buen día Hola, Catita, buen día Hola, buen día Bajo, buen día Hola, Juan Carlos Qué frío la rep... Ay, sí Madre, que los fallos Ayer estaba peor con el viento Sí, también en julio del 2019 Sí, también, ¿no? Yo no me fui frío Me acuerdo que en el 2008 nos congelamos Sí El viento que había ayer Sí Igual, ¿no? Porque yo en un momento dije Ay, qué tormenta se largó Dijo ¿De qué? No, era el señor viento Con el señor Otoño y las señoras hojas Bueno, frío, frío, frío Nos estamos acercando al invierno Y bueno, aquí estamos, chicos ¿Qué día? El 18 de mayo, ¿se encerro ya? Sí Sí Anoche Sí, yo por internet Postó, pero... Recién vino No, yo no Lo dejé en casa Yo hace como un mes Ni bien, dijeron Que igual lo van a pasar Sí, cuando pasen, hola, ¿qué tal? ¿Iba y le compraste factura o algo al censista? Imagínate, sí, que por cada casa, ¿qué pasa? No, igual no El vago vomitando No están autorizados a tomar, a comer, a nada Claro, por las dudas Está con barbijo Nada Y siempre con el hombro derecho pegado a la pared para seguir el recorrido ¿Hombro derecho pegado a la pared? Hombro derecho Ellos salen Porque es voluntario Si no llegaban a la cantidad de censistas que necesitaban Iban a convocar personal docente y otra gente Pero lo que me causó gracia hace, en el censo del 91, no creo que fue Gazaya hizo una dramatización vestida de la maestra de Noelia Entonces yo me acuerdo que decía que tenían que ir con el hombro derecho pegado a la pared Entonces Gazaya terminaba el programa sin hombro Yo no estaba Claro Y ayer escucho a una censista contar lo mismo Que tienen que ir siempre con el hombro derecho pegado a la pared Pónganse algo, chicos En un edificio, por ejemplo Según de qué mano te toque Un pitucón ponete Siempre mano derecha No, no, igual Claro, no cambia Siempre Pero si te toca del lado izquierdo Digamos, según de qué dirección vayas No, bueno, pero eso indica ya la dirección Ah, tenés que empezar siempre del lado derecho Siempre del lado derecho, hombro pegado a la pared O sea, empezar de la esquina de hombro derecho Porque si tuviéramos que venir por acá Tienes que hacer la cuadra esta para... Si yo agarro el cuadro para que llore Tengo que ir con el hombro pegado a la pared Entonces empiezo de aquella vereda Claro, no sea distinta Y los departamentos, por piso Igual la mayoría de los edificios... Pero si tienes dos hombros No digas No Al hombro decido que voy a pegar a la pared El derecho ¿Y por qué el derecho? Porque se ve que... Es una manera de ordenar cómo van Para el recorrido Ah, ok Hombro derecho pegado a la pared El pie derecho Y decís que arriba, abajo En cambio el hombro está bien Ya sabes la altura, ya sabes todo Si, sabés que tenés dos Claro, sí Rodilla derecha Este programa se puede haber llamado también Pocas luces Sí Sí Y advierten que A aquellos que visualizan Algún censista Sin sus dos hombros Que no le contesten preguntar Sospechosos Teníamos que pensar Chicos, ojalá que no pase Para mí también va a ser un caldo de cultivo Para mucha, mucha... Imaginate Mucho vivaracho Pechera Pechera y gerencial, ¿no? Sí, pero te pones cualquier... Mirá Y si no querés contestar el censo Es como ir a votar Es una obligación, sí La cumple todo el mundo, no Hay pena por eso Una tontería Sí, 200 pesos Pero la censista O el censista Si tiene algún inconveniente En alguna casa Marca por teléfono A su jefe zonal Y le dice Che, acá en 2668 Se quiere censar Bueno, saludos Bueno, está bueno saber cuántos somos Y se hacen todo el mundo Claro, no, es bueno Digamos, son estadísticas Así que veremos Veremos que ya todos arrojan Sí 6 y 17 Estamos acá nosotros, ¿eh? En vivo, ¿eh? Vamos a un programa tranqui también, chicos Tampoco nos gastemos Lo mejor que tenemos hoy Vamos a censar Vamos a decir cuántos somos Sí Hoy censamos ¿Por qué no censamos Desde el edificio? Sí Yo hoy le hice Con hombro derecho Salimos todo para... Hombro derecho pegado a la pared Acá que edificio viejo Con pared, piedras Es como te queda el hombro Sí Yo hice galletas de avena Para lo sencillo Ay, no No pueden comer nada Ay, qué horror Bueno, le voy a dar un paquetito Para que se lo lleve Después te la vas la boca Pueden llevar La Carbonell no está contenta Con el censo No Preguntan cosas raras Qué sé yo ¿Qué te preguntaron, Carbonell? El documento, por ejemplo ¿Y por qué tengo que darte Mi documento? Porque si el documento No, no El documento te lo da el Estado, Fernanda ¿Por qué no lo vas a dar? Porque no ¿Cómo no? Si está en todos lados No, chicos Pero el censo Se supone que es anónimo Anónimo Es así, chicos No tiene el nombre de documento Es más, cuando van a tu casa No te van a pedir el documento No Y si vos decís En mi casa viven 14 El censista tiene orden De no hacer ningún gesto Porque dice ¿Usted cuántos años tiene? Universo femenino Sobre todo ¿Cuántos años tiene? 24 Y vos ves que tiene 70 24 Bueno, así arrancamos esta mañana 6 y 18 ¿Cuántos papeles higiénicos le quedan? A mí, por ejemplo Es el último que tengo en casa Eso también preguntan ¿Ah, sí? Sí Si me percibo afroamericanos Yo tengo algunos No, pregunta en el baño Si tenés En casa lo hizo Lo hizo María Lo llenó Baño Después hay otra cosa ¿Por qué no lo hicieron el 25? Que es feriado Y hoy todo el mundo No, querida Venga, déjate quejarte En Argentina En Argentina Claro A mí un poquito me molesta El otro día hablábamos Domingo también El otro día hablábamos Que cuando éramos chicos Los actos se respetaban Los actos importantes Sí Sí, sí Los feriados importantes Se respetaban en rajatablas Sí Y al colegio tenías que ir para el acto O doble falta O doble falta Claro, doble falta Y Y con esto de que empezaron a cambiar Todos los feriados O prácticamente todos Se perdió la conciencia Y el sentido de los feriados Porque lo bueno que tenía antes Si es que buscaban eso Es que vos como alumno Sabías que se festejaba Claro En una determinada fecha Ahora con esto de que te corren todo Por cuestiones turísticas Supuestamente Pero se perdió el sentido En junio hay cuatro Los chicos no tienen idea Hay cuatro días Porque juntan El del Güemes Que es el 17 Con el de verano Que es el 20 Claro Y ahora para la semana que viene 25 Padiloche, prima Por eso ¿Por qué no lo hicieron el 25? ¿Vos sabés cuánta gente? Por ejemplo Yo tengo un supermercadito de barrio Y les digo ayer ¿Va a estar abierto mañana? Más que nada Yo ya sé que no podía Pero quería saber ¿Viste? Es fortuna lo que pierde Y todo es este Todo es para el trabajo Chicos Entonces me dice Y no sabemos Estamos viendo Y me dice Termino con Menos 10 Me dice el flaco Es un supermercado chiquito Y me dice Es mucha guita la que pierdo Claro Siempre con estas cosas Pienso en el En el tipo que da laburo O la mujer que da trabajo Vos tenés un negocio Tengas una hordulería Tengas un kiosco Un almacencito Digamos Cuando te hace encerrar tanto Sí Se complica muy Claro Ayer Son muchas pedras Ayer hablé con un panadero También una panadería Muy chiquita En Parque Patricios Y me dice ¿Sabés qué ocurre? ¿Te hubo una amiga con él? Y me dice ¿Sabés qué pasa? Que los días viernes Es cuando a mí me entregan La harina Y es boleta contra boleta O sea, el día viernes Yo le tengo que Y dice Y hay veces que llego Con lo justo Imagínate Con un día menos Dice Tengo que juntar la guita Bueno, gastronomía A partir de las 8 de la noche Sí A partir de las 8 Ayer yo veía en Palermo Que muchos Que tienen que cerrar Que no son restaurant Que son bar Algunos que cierran A las 10, por ejemplo No van a abrir Es un día perdido Tienen que pagarle A los empleados A las 12 Claro, anoche terminé A las 12 Todas a las 12 Es mucha plata La que se pide ¿Cómo le están dando A gin tonic vos? Es que fija grasa El alcohol Tengo que estar acá Después tengo que ir a trabajar ¿Para qué? Está de moda El gin tonic, ¿no? Siempre hay alguno de moda Pocas cosas Está haciendo mucho gin En el país Mucho gin No del intercambio Bueno, buen día Empieza el censo hoy Vamos a ver Otra vez Tú me dices que sí Una vez que Yo te digo por fin Estás fresca Radiante Con todo Espetante Tan bella Que siente Altiva y diante Vamos a toda la gente Escuchando el Club del Moro En la 100 ¿Querés dejar tu mensaje De audio de voz? Hacelo, Katika Dale 11-3-700-0100 11-3-700-0100 Vamos Título, Fer Ha empatado Boca 1-1 Perdido por 1-0 Es cierto que Terminó Corinthians Su rival Con 1-0 Pero sigue dependiendo De sí mismo Tuvo situaciones Corinthians Pateó una sola vez Al arco Y casi de casualidad Se puso en ventaja Pero el gol valió igual Después sufrió La expulsión Del jugador colombiano Por un empellón Sobre Paul Fernández Algún tumulto con Salvio También con Benedetto Que se fue muy pero muy enojado Para con el árbitro Pero Boca Que perdió la oportunidad De quedar en lo más alto De la tabla En su grupo Sigue dependiendo De sí mismo Habrá que ver ahora Cómo se clasifica Si primero o segundo Porque eso dependerá después El rival Que le toque Pero tiene la posibilidad De meterse Si le gana Al Deportivo Cali La próxima jornada En la bombonera Como local Merecía más Jugó Jugó muy bien El equipo de Bataglia Lo dije Lo dije recién Luis Gracias Lo estoy remarcando No lo dijiste No, no, está bien Lo dije Los goles se hacen No se merecen No lo dijiste Lo dije Lo dijimos Quiero aclarar también La polémica Estabas barriendo el Hilton Todavía No, porque no lo dijiste Si querés que pasemos el tape No dijiste El tape La cinta La cinta Esto es radio No televisión Tampoco es cinta Bueno, sí Me refiero a eso Ah, perdiste Bueno Bueno, Pato Boca Entonces Aquí estamos nosotros Hoy en el día de la escarapela Ah, mirá Alguien trajo ¿O no? Ay, no Ay, no No olvidé que era el día de la escarapela ¿En serio? Qué raro Ah, claro No habernos enterado A mí, ¿qué me regalaron? Me regalaron una tan bella Tan bella Sí, como con piedrita Tan becha Así, como muy artesanal Pero re linda Como Es el Día Internacional de los Museos Es el día Este bar está cerrado Escuchen qué día es hoy El día del zapato Alguna cosa así Es el día de no tener los platos sucios Uy Ah, Rayi Dejé todo limpio en casa No, y Nacho ¿Y Nacho? ¿Nacho es otro cochino? Sí No, no, no Cochino no ¿Se la van al otro día? Se la van al otro día No todos los días Pero, por ejemplo Estoy recordando Anoche debe haber dos platos, tres ¿Y los dejas ahí? ¿A qué noche? Pero, pará ¿A qué hora cenas, Nacho? Ayer cené temprano Antes de irme Ah, no, no Yo pensé que cenabas cuando volvías de laburar Igual también depende Ah, claro Distinto Si comiste tres sanguichitos de miga El plato hasta se lava con un repasador Se limpia con un repasador Pero Sí, claro Pero si metiste una bondiola al horno Con una papa Con aceite Claro, el plato de hoy va a ser más complicado Sacarlo ¿Se entiende? Cené unos fideos anoche Con tuco ¿La olla? ¿Le metiste agua y está? ¿Para remover o no? No, la olla ya se había lavado porque eran fideos del mediodía? Chicos, vienen los bichos a la noche Claro Los bichos salen Lo que hice antes de irme al canal fue agua caliente, pum, y me fui No vivís en planta baja Conmigo siempre fui Pero no con la casa Enquilombado, pero no lo vi más asuncio No, no, no Pero yo cuento que cuando Cuando yo tenía que lavarme los platos Que era pendejo, que era estudiante Cuando me acuerdo No sé por qué mis hermanos no estaban conmigo Si ha venido Y que yo me quedé como un par de meses solo Y no No lavaba los platos Hasta que no quedaba Es decir Hasta que claro Si en mi casa había 10 platos Había 8 vasos Y había 5 tenedores 5 cuchillos Hasta que no se terminaba todo No lavaba nada ¿Pero dónde ponías lo sucio? Iba por Cuando algo estaba No Si algo estaba muy sucio A la torre de pizza De platos sucios No, iba a la heladera Para que no entre en descomposición ¿Entendés? El plato sucio Vacío Pero sucio No, si estaba sucio Pero limpio Es decir Si comías una Una milanesa seca O un sanguchito de miga O algo No había mucha adherencia Eso iba a la bacha Claro Después lo otro Lo que tenía Lo que tenía residuos Iba a la heladera Y cuando ya no empezó a entrar las cosas Ni la bacha ni la heladera Porque era mucho Con las ollas y todo Claro Empezaba a llevar al lavadero De hecho el otro día lo contaba Que invito a salir una chica Que me gustaba mucho Y me confirma la piba A poner a las ocho Que venía a las nueve y media a comer Y no tenía tiempo de lavar todo Entonces lavo las tres, cuatro cosas Que necesito Y llevo todo lo de la heladera Y todo lo de la bacha Al lavadero Y clausuro el lavadero Ay Dios Hago la cena Hago la cena Comemos la cena Que se yo Y la chica se queda a dormir Al otro día me levanto a la mañana Miro para todos lados Y la piba no estaba Dios, ¿qué pasó? Se la comió la mujer No, la piba se ve levantada más temprano Para hacerme el desayuno Cuando llego Claro, como no encontraba las cosas Empezó a buscar a buscar Hasta que abrió el lavadero Y cuando era el lavadero Era el cuarto del terror Y estaba lavándote todos los trastes Y empezó a lavar todo Me amó Te lavó las cosas No, una mamá No te casaste No Era María No, no por eso Por eso lo que era, dice Pero para casarse tampoco Igual quiero decir algo Estamos haciendo honor Al día de no lavar los platos Porque venimos muy bien Con el tema del lavado de los platos Nacho Acá no se miente No, no, no Pero lo aclaro Porque me parece justo Enseñale a Aurora Acercarle la sillita a comer Que es alta Y que los lave a Aurora Me extrañe que son dos nada más Está bien Pero no siempre Bueno, esta es la nena Pero Yo creo Vos lo habías dicho el otro día No hay nada mejor que Entrar No, no, no Entrar a la habitación Y ver la cama extendida La habitación La cama hecha Y los platos lavados Para mí, claro Entrás a la cocina Y decís No tengo nada para lavar Qué lindo No, qué lindo también Cuando entras a tu casa Limpio Y decís Qué olor al limbo Sí, es divino Qué olor al... Viste al... ¿Para los dejás, no? ¿Eh? ¿Los dejás, no? ¿Cómo los dejás? Sin lavar No, porque... Ya, yo les voy a contar algo Cuando empecé a salir con Eduardo Y me iba a dormir Los fines de semana A la casa de él Quedaban mis hijos Que eran adolescentes Y cuando yo volvía El domingo a la noche Abría la puerta Porque la cocina Está incorporada al living Y lo primero que veía Era una pila De cosas para lavar Y me daba una bronca Un día salí llorando Y Eduardo Para mi cumpleaños Me dio una tarjetita Y decía Vale por un lavavajillas Ay, mi amor No, fue el primer regalo Dice No puedo verte así Y no los quiero matar Y pero bueno Qué sé yo Era una forma De demostrar la bronca Que les daba Que la vieja Viste, se fuera Estaba, claro Bueno, pero era la forma De demostrar Viste, la bronca Y yo le decía No puede ser Tengo que lavarlo yo Porque ustedes no lavar Bueno, en un rato Me da paja Digo, ¿cómo me da paja? Le digo Hace dos días Que te da paja esto Viste Ah, en un rato En un rato No, en un rato No, me ponía lavar yo Lo que pasa es que Vos sos pendejo No tenés noción No te importa 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 Ve, ve, lo era pato Yo no siento Ve a vuelta a la media Y te la ponés igual La bifera que de ahí Tres y cuatro días No te importa nada No, yo tenía Yo tenía amigos Cuando amigos Te ponen agua Viste Cuando éramos estudiantes Nos tenía amigos chicos Que eran Era pero No, por eso lo que era El departamento Un día ¿Cómo será que Jodiendo Haciendo un concurso Se tiraban como Unas pelotas Que se yo Rompen la tapa Del horno De vidrio No Ah, me jugaban fuerte No Y le pusieron Un vidrio común Al Para dejarlo Para el tipo Que se los alquilaba Ah, no Peor Vos sabés que era Era tanta la mugre De algunas cosas Que tenían Desde meses Que la La bifera Y eso Que hay cosas Que cuando se mudaron Hubo que tirarlas Porque no No se podían lavar Claro No se podían lavar Pero bueno Una cosa es hacer eso A las 18, 19 Y otra cosa A esta edad No, no Igual yo te digo Yo entiendo a la gente Que de repente Los platos de la cena Les da fiak Sí Porque uno Viene todo el día A trabajar Se sienta A comer Es como que Si estás podrido Ya Si vas a tener que levantar Todo Pero para mí Si no lavaste el plato No terminaste el día Fregaré el sartén Claro A lo mejor Alguna cosa agrosa La dejás como remojo Sí, agua Claro Cuando ya no da más Por eso Agua con jabón Pero también Mientras vas cocinando Algunas cosas vas lavando Sí, porque los programas de televisión Tienen la batería de cocina Nada más Claro Hay cosas que tienen que No, los programas de televisión Tienen a alguien Que van cocinando Y tienen a alguien Al lado que limpia No, bueno Pero me refiero a que tienen Un cuchillo para una cosa Una que te escucha La para la otra Claro, va a lavar Si no nosotros Estuvimos en Masterchef Como dejábamos esa Mesa Oh, un asco Esa Oh, desordenado Qué horrible Yo les decía Perdón, perdón Es de plan alimentario Terminar de comer De plan alimentario saludable Terminar de comer Te levantás a lavar los platos Como que le das un corte Para no seguir comiendo también No seguir comiendo Y ya activás un poco Lavás Una barriguita Bueno, hablamos de esto Porque es el día De lavar los platos Hoy Bebé, ¿cómo hacen en tu casa? Si es a la noche Yo no los lago No Pero se turnan para lavar No, no, no Cada uno se cocina lo suyo Y cada uno se lava lo suyo Cada uno se cocina lo suyo ¿Y los cuatro Comen cosas diferentes? Somos tres en casa Sí Porque tienen distintos horarios Sí, mi hija mayor no vive con nosotros ¿Ah, ya se fue? Sí ¿Cuándo? Hace un tiempo Ah, no sabía ¿No leíste el memo? ¿Qué memo? ¿Qué memo? Qué sé yo Pero qué raro que no nos contaste Porque hasta que te entendieron cuatro ¿Qué noticia eso? A mí me contó No sabía ¿Qué noticia igual, eh? Es un tema cuando Es un tema ¿Por? Yo lloré mucho Cuando se formió ¿No leíste hace dos minutos Que lloraba por qué? Claro Soy llorona Soy llorona Que eran dos pajeros Digamos todos, chicos Pasemos la cinta No, yo lloré Me dio mucha culpa ¿Culpa? ¿Qué culpa? Sí, me dio culpa ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Pero él se iba a vivir solo Se iba a vivir solo O lo echaste Y por eso te dio culpa Sí, más o menos fue El más chico El más chico sí lo eché Lo eché y fue lo mejor que hice Pero Lo eché con el padre Porque se portaba muy mal Entonces dije Ahora te vas con tu papá Y listo, chau Claro, yo en un momento Los queridos ya solos Imagínate Y ahí fue que lloraste A los dos, tres días Ya estaba de vuelta en casa No, no, no Acá no Te vas Y después A los meses Cuando ya se tranquilizó Volvió Pero No, o sea O sea, me había ya Sí, volvado la paciencia No, no Y hay que sacarme la paciencia Porque yo te grito Pero No actuó Y El tipo volvió tranquilo ¿Y ahí lloraste? ¿O fue con el otro? No, con este No, porque estaba enojada Con el otro Con el grande Con el grande ¿Que también lo echaste? También lo eché Ay Ay, bueno, al final una madre Pero no Pero lo eché Ay, pero patina Porque era Ya estaba grande Le dije Mira Entre Eduardo y yo Te vamos a pagar Un departamento 25 38 Claro El tema es ese Porque también Es un modo de ayudarlos A que Claro Lo que pasa es que ¿Les dije ese campo? No, nunca Que venimos del interior O los que nos criamos en el interior Y tenemos sueños con venir acá Sabemos que Yo me vine a los 17 Muy bien Para nosotros A los 17, 18 años Ya nos venimos Ya es como algo Nos criamos con eso Que te crias sabiendo que te vas Entonces por ahí Cuando yo estaba estudiando Que veía que pibes de 23, 24, 25 Vivían con los padres Nos parecía una cosa extraña Abrumadora Porque nosotros Hacía años que ya veíamos Claro Y aparte siempre se instalaban En tu casa Lo que sí es cierto Que es muy difícil Con lo que cuesta Los adquileres y todo Irse Es muy difícil Pero yo siempre le digo A todos los chicos Que agarro Que me preguntan O que te piden algún consejo Siempre les digo Mirá Es cierto que en la casa De tu hijo Estás muy cómodo Pero nada paga tu libertad Uno Llega un momento en la vida Que tiene que irse O por lo menos intentar Te juntás con unos amigos Te vas a algo chiquito Entre 3 o 4 Pero vos tenés que experimentar eso Ser responsable de tu casa Solucionar vos Que vas a comer Pagar un impuesto Y saber cuánto salen las cosas Claro Porque después la vida pasa Y son esos años Y si te va mal No es nada malo Si tenés que volver a la casa De tu viejo Pero intentarlo Vos Katy estás ahí Con la Titi también La Titi está Y está contando así Los churupitos De su sueldo Los churupitos Los churupitos El sueldo Dice Este mes gané Tanto Entonces empieza a buscar ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 22 Ah bueno Le quiero un rojo Ay quiero vivir Pero ella se ve que lo tiene No, no que lo decíamos Es muy caro Es muy caro Pero por ahí Además no quiere vivir tan lejos de nosotros Y esa zona tampoco Pero hay que compartir Hay que compartir Gastos con alguien Un churupo Es una moneda de 5 céntimos del bolívar Ah viste Un churupito Pensé que era una palabra que había inventado la señora Y Loba también se quería vivir solo Está juntando los churupitos Los churupitos No, los churupitos también Churupitos Los chupines Todos los meses y 7 me he juntado Sí, me quiero ir Vos vas a aprender el idioma venezolano Los churupitos Los churupitos Es muy jodido el tema hábitat chicos Porque es muy caro Es caro Que ayer veía interanualmente A que en Capitalos Alquileres aumentaron casi el 65% Es posible Unos más también Claro Sí Ahora hay un fenómeno que no logro comprender Porque no hay oferta Por eso también sube No hay oferta No hay mucha oferta Sin embargo ¿Eh? Eso es por la ley de alquileres Claro, porque la ley de alquileres Es una especialidad Pero sin embargo Están construyendo ¿Ustedes habrán visto como tiran casas abajo? Sí Están construyendo a lo loco Claro, pero Hay mucho departamento a la venta Y poco en alquiler Y no hay crédito Entonces decís ¿Quién compra? Sí, no sabes cómo es O sea, ¿cómo es el tema? No hay crédito No se ofrecen en alquiler Pero se venden a lo loco Porque se construye a lo loco Bueno, día hoy entonces De no lavar los platos O de lavar No, de no tener plato sucio Lavar los platos Ah, claro De lavarlos Claro, hoy debería haberlo lavado de noche Bueno, a la mañana los lavo ¿Pero se acuerdan cuando Rayy contaba Que había hecho un pescado? Y los jabalitos No, esa cosa no No lavaba nada No, no No, no Rayy Cuando yo digo que no los lavo Yo los pongo en remojo Pero sabés que era ocupado Porque Rayy se hacía cargo Nacho no se hace cargo No, yo me hago cargo Porque antes estaba en el grupo de Rayy Que no lavaban los platos Y ahora le estás soltando la mano No, lo que yo digo es que no te dejo una fuente Con fideo y la salsa pegada Eso no te lo dejo Eso se moja Se pone en remojo Y listo Se lava el otro día ¿A quién se lo dejas? A la casa Pero volvés ahora a la radio y está ahí ¿Lo dejas vos o se lo deja? Bueno, lo dejo La bebé come ya Se lava los platos Ya se lava sus cositas Porque ya se dio cuenta Ya come Claro, hay que hacerle la papilla Entonces ella puede lavar los platos Depende también la comida Porque posta Si vos haces un pescado Ponele Un olor Sí, ¿no? Al otro día te levanté y decís Cuántas churupitas hay acá Qué olor a churup ¿Cuándo un bebé empieza a hacer la moticidad fina? Ya tres años o no Más adelante Sí, más adelante A comer empiezan generalmente a comer algo sólido Seis, siete meses Cuando sean los primeros días No, no, pero yo me refiero a esto De poder agarrar un gatito y todo eso Más No, no, según No, al año ¿Poder agarrar qué, Costi? Para que preferís a lavar los platos Ah, pero le tengo un brumanquito Pero no va a estar Mirá, Nacho Mi hermana tenía tres hijas mujeres Y la casa siempre era un quilombo Y yo le digo Vos sos tan poco inteligente Son cinco en esta casa Que cada una ordena en su cuartito El marido incluido Eran cinco con el caballero Digo, para, uno ordena un poquito Y ya fue Es que no lo hacen Porque cuando vos tenés edad No, ¿cómo las voy a poner a limpiar a las chicas? Eh, si vos no te gusta limpiar, mi querida Aparte, todos vivimos acá Ah, no, sí Pero en el pensamiento de mi familia No, solo Igual es con lo que yo tengo De las dos más grandes Hay una que es re desordenada Y otra que es impecable Claro, yo soy súper desordenada Pero como vos O sea, no me debo respuesta Más que a mí misma Mi casa O sea, pero es muy de la oficiana Pisis, cuando conecta con Virgo Ordena como Virgo Que son súper ordenados Entonces vos llegás Y la casa parece de verdad Un cuarto de hotel Sí Tengo momentos que de verdad Parece que hubieran entrado ladrones Yo soy muy desordenada No, yo no sé Yo no sé ordenar Claro Si no te sale Yo doblo mal las remeras Digamos Yo lavo los platos, eh Pero te hago un hinchastre Claro No es ordenado Y hay gente que va como Yo soy insoportable Ordenando, ¿viste? Y bueno Insoportable Bueno, buen día Día de no tener los platos sucios entonces Sucio nada hoy, eh A lavarlo Y la boca sucia En el culo la va a lavar Hay que lavar todo hoy, eh Vamos ¿Cómo sos, Alán? Con la misma canilla, Santi ¿Labas los platos? Yo sí Sí, de vez en cuando Cuando tengo tiempo ¿Ves con tu viejo o no? Dijeron, los dejo por ahí a la tardecita ¿Y vivís con tus viejos? ¿Vivís con tus padres? Sí, sí, todavía sí Claro Estoy tratando de ir Pero bueno, como dijiste Está todo carísimo Es muy difícil, muy difícil Está todo caro Está todo caro Que es un churupito con la tipis En serio Bueno, 6 de la mañana No, pero vivir solo es muy difícil Porque es imposible Solo, solo es imposible 6 de la mañana, 40 minutos Buen día 8 grados la temperatura La térmica en realidad La temperatura está en casi 10 Máximo de cuánto para hoy? 15, Santi Bueno, tenemos mensaje La noche más fría ¿Hoy? Bueno, anoche estuvo heavy, eh Fresca La ventalancha Sí Bueno, ¿a qué número Le dejas un mensaje? Al 11-3-700-0100 11-3-700-0100 Dejas tu mensaje de audio De voz En un rato llega el hola Vamos Hola, ¿cómo les va? Mis amigos preciosos De la 100 ¿Cómo les va? Hoy, aunque es feriado Hay mucha gente que va a trabajar Como yo, por ejemplo Que tengo que ir al hospital De pediatría Juan Garrahan Terapia 45 Hacer patria Con mis compañeritos Para que todo el pueblo argentino Sea censado Así que les mando un beso grande Grande, grande Para todos Los amo con todo mi corazón Qué bella Me encanta Ay, qué amo Quiero ser tu amiga Ay, qué linda Santi, equipo Buen día Acá Maxi de Olivo Yendo a trabajar A Victoria Aprovechando este Seudo feriado Para adelantar Trabajo interno Mientras en casa Mi señora se queda Esperando al censista Y por supuesto Con la mejor compañía Que es la de ustedes Gracias chicos Por tanto Un abrazo Abrazo Capo Muy bien Hola, buen día Santiago Te habla Marcelo Desde Rosario El Canillita Espero que tengan Una muy buena mañana Gracias por alegrarme Toda la semana Y le mando un beso Grandote Chau chau Claro ¿Qué? Hay diario Sí, igual dijo ¿Dónde era él? Rosario De Rosario Claro, hay que verle el lugar Qué sé yo No sé Hoy feria nacional Porque la gente Debería estar en sus casas Claro Pero debe haber salido El diario Pero bueno Nosotros estamos acá En vivo Como siempre 6 y 42 Esto es el Club del Moro Tu familia radial ¿Cómo está el tránsito bebé? Muy tranquilo No hay inconvenientes El subte arranca a las 7 de la mañana Los trenes con cronograma de día domingo ¿Cómo va a estar este miércoles, Costi? Vamos a tener santifrío Vamos a tener 15 grados de máxima Con muchas nubes ¿Lluvias? No hay pronóstico de lluvias para estos días Tenemos Hoy Es miércoles, ¿verdad? Sí, correcto Hasta las 12 El jueves 19 15 grados de máxima El viernes 18 El sábado 20 20 Y el domingo 17 Y sin pronóstico de lluvias Bueno, está buen día 6 y 43 Bueno, hoy es el día también De la fascinación por las plantas Ay, que lindo Ay Acá lo tenemos a Pablo Allí hice Allí hice Pablito A mí me encanta Pero no tengo mano verde A mí, yo sí Sí, a mí me gusta mucho ¿Tiene mano verde? Sí, sí Sí, tengo ahí una que está Que no me quiere, viste, pero Cambiale lugar Viste que te dicen Cambiale lugar Cambiás de lugar y ya está Es cierto Igual estamos en una época Que se empiezan a enelar las plantas Sí Ay, sí, por eso No tengo hormiga ¿Qué pasa, Pablo? Un problema habitual Es que la gente cree Que el agua es como un alimento Y se zarpa con el agua Y termina Siendo lo peor Que le podés hacer a una planta Pasarla de agua Porque con menos agua Capaz se pone un poquito fea Pero no se va a morir Y vos te vas a dar cuenta Que se está poniendo fea Y la regás Pero a veces cuando uno Le pone mucho agua O a veces queda vista abajo Estancada Se pudre Ese es el principio del final Claro Se pudren las raíces Yo tenía una planta en casa Que no iba ni para atrás Ni para adelante Y un día vino Gis y Pablo En el que nos juntamos Todos Pasaron por alrededor De la planta Los dos Sí Esta planta acá no va Es una cuestión de luz Yo los miré como diciendo Conmigo no se metan No Y la cambié de lugar Le puse una maceta más grande Y ahora es un planta Un ombú Tiene Es gigante Un sauce llorón No ¿Vos sabés lo que creció esa planta? No, igual hay gente Que sabe groso El lugar era Sí Sí Encontró su lugar Es un buen mes Para podar Sí Dice que se podan Todos los meses Que no tienen R Sí Cuando podamos Sí Bueno, en mayo, junio Julio, agosto Claro, lo que te quieren decir Es que es el invierno Claro Es eso Igual hay que podar Vieron que Hay mucha gente Que no sabe podar Podan mal Y las pudren A las plantas ¿Qué es un bonsai? No, porque el corte Siempre tiene que estar Como al sesgo Tiene como que Como que Es decir Que cuando llueva Clinado El agua tiene que circular Y si se corta plano El agua queda ahí Va pudriendo el tronco Ah, mira Con el tiempo Claro Entonces A muchos árboles Los podan mal Los cortan plano La rama grande El tronco principal Lo dejan plano Entonces ahí Cuando llueve Se acumula agua Y eso poco a poco Va pudriendo el tronco Y mata la planta En cambio La gente que sabe podar Siempre le deja Un cierto desnivel Al corte que hacen Para que corre Para que corre el agua Para que no entre Es lógica Claro, porque el tronco Es como una esponja No sabía que era por eso No sabía que era así Hasta Un rosal Los rosales también Incluso cuando haces gajito Te dicen que lo cortes De chingado Incluso los postes Vieron esquinas Que ponen todos postes De madera Y les ponen Esa pintura Para que Se vea De noche También tienen ese Es nivel Así Pero es por eso Es porque si se junta el agua Se pudre Claro Porque se hace un charco ahí Y esos días que llueve mucho Va filtrando el agua Y te pudre todo A mí me pasó con la cabeza La tenía chata Con la cola Y el agua Así se me pudrió Se fue filtrando Entró, entró Y ahora no funciona Está podrida La cabeza Katy, por favor Está podrida ¿Qué río? Puse ese carapete De lo que dijo Está podrida Está podrida Bueno, seis de la mañana Cuarenta y siete minutos Chicaderos ¿Qué pasó? Palito, sé que no tengo el celular Pablo ¿Me lo conseguís? ¿Crees que te preste el mío? Era un idiota la mina ¿Crees que te preste el mío? Para ¿Te dan calcomanía en el censo este? Claro La del lapicito Me encanta En el asiento tiene que estar En la frente ¿La calcomanía? ¿Eh? ¿La calcomanía? Es que me estoy llenando el celular Me siento ahora como Desnudo ¿Te das cuenta Cómo conectaste con ese vacío Y ahora te angustias? ¿Me angustias? Estuviste una hora Hablando sin parar Sí, pero Pero no por el celular en sí Porque Claro Por cualquier cosa Por la vida Se es la mañana Cuarenta y siete minutos Dieciocho de mayo Estamos amaneciendo juntos En esta mañana Que es única Que es nuestra No Se sentía re vacío El vago Eso es por la palabra Tenelo No seas bobo Tené A llamar Llamá al interior Si querés Yo no te voy a Te voy a Bueno y regalamos Los premios de Barrasa Sí Gift card de las Marreritas Las yogurteras de Ultracom Las entradas de Para barrer Top Gun ¡Mmm! ¡Mentira! Todos Para la bumper viene Top Gun Muy buena Muy buena, ¿eh? Juan tiene la capilla Y bueno, claro Mucha gente fanática Yo no puedo creer Cómo está Tom Cruise Está igual Está muy fuerte Mi viejo está descontrolado Se tiñe demasiado para mí La chica no La chica No ¿Quién? La Top Gun La Top Gun Claro No, pero hace mucho tiempo Que no está Hace mucho, sí Sí Pero la Ahora se va a llamar Top Gun Maverick Que es el personaje de él El personaje de Tom Y Ay, re ego Y hay muchos Bueno, es él Y la hace él también Sí, también La produce él Y la, vos sabés que la La película Tiene una canción Que el otro día poníamos De Lady Gaga Y el video que hizo La Lady Gaga Le pasa el avión rasante Ahí Al lado Sí, al lado Sí Me dan ganas de ir, ¿eh? ¿De verla? Porque es una película Que siempre Cuando haces Zapping Te la quedás viendo Me parecen mucho Está Val Kilmer, bebé Yo lo vi en una foto Sí Como en un portarretrato Así que no sé Si actúa realmente Porque lo último Que yo vi de Val Kilmer Que es el documental No estaba muy bien Él físicamente Así que no sé Él no está bien Y él tiene problemas Con su voz Sí Porque creo que tuvo Una tracotomía Exacto Claro Exacto Pero leía Que con inteligencia artificial Requeraron su voz Ah, mirá No, qué hermoso Sí No, lo llamaban a Nacho Y le imitaba la voz Y ya estaba Porque mucho se está haciendo eso Joven, ¿eh? 62 años ¿Quién? Val Kilmer Hace mucho que está muy mal Tengo entendido Que el cáncer de garganta Le cortaron un pedazo de la lengua ¿Y sabés quién lo salvó? ¿A ella? ¿Quién? A él que no se suicidara La Cher Ay, nadie ¿Es serio? O sea, salva a los elefantes Salva a Val Kilmer Él fue pareja de Cher Sí Y Ay, no sabía Sí Y Cher Cher es como Es como la Elton John De los Yankees Ah, mirá ¿Viste que Elton John Es como la tía Sí Te acompaño Te hago el tema Sí Bueno Y esto también Qué hermoso Acá dice Val Kilmer Estará en Top Gun 2 Y volverá la rivalidad De Maverick y ¿Y qué? Iceman Iceman Claro Iceman No tiene lente Pobrecita Yo te lo leo Vení Primero tengo anteojo Y tampoco sé inglés El artículo está en castellano El artículo está traduciendo en vivo Por eso Estoy haciéndolo Eran rivales Competían Cáncer de Alhanta En el mejor piloto En fase avanzada Y se sometió a una tracheotomía En el 2015 Bueno, vuelve Top Gun entonces Y tenemos entradas Para ver la van premier De Top Gun Maverick Espectacular Vamos Vamos todos Vamos todos Uy, con mi viejo Y sí Dos con camperas de cuero Dale, dejamos la moto ahí al lado Los antiguos Ray-Ban Sí Sí, como la canción Como la canción Gol de Ray-Ban Puedo Ahora Él está impecable, chicos Tiene 60 años Sí Tiene 40 También anduvo con Cher Es la placenta, chicos Es que tiene todo el pelo Como decís vos Mirá si fuera pelado Hay dos cosas Mantener el pelo y el peso El peso, sí Igual física Únicamente O mejor Sí Tallado, Manu Sí, le damos todo Obvio, que venga Que le damos Bueno, 6 y 51 Buen día, buen día, buen día ¡Esa! ¡Wapá! ¡Rombita! ¿O papá? Vengan Vengan ¡Vengan a la cuca! ¡Esa! Sí, sé que está felizmente casada Ya, o por casarse la Carbonell Pero, ¿qué partida hace Para tu viejo, Nacho? Sí ¿Es fachero el padre Nacho? ¿Conocés? Sí, lo conozco Ahora mi viejo ¿Ah, sí? Sí Ah, mirá ¿Cómo siguió? Sí Por Instagram Por Tinder Y es de Tandil ¿Quién? Ella La pareja, sí Ah, hay que ir a visitarlo ¿Vamos a comer salame? Es mi madre Está en Tandil ahora ¿Tu viejo? Sí, va y viene ¿Está jubilado tu viejo? Sí Está enganchado ¿Está enganchado? Sí, sí Va y viene, mirá Re, re enganchado Está enganchado para ir y venir a Tandil Está enganchado ¿Está enganchado? Bebé Descubrí las nuevas tendencias en rostro, ojos y labios Y encontrar en Las Margaritas el asesoramiento profesional en técnicas de aplicación Aprovecha todos los descuentos pagando en cuotas sin interés E embellecete con el Make Up Week de Las Margaritas visitando nuestros locales O ingresando a nuestra tienda online de lasmargaritas.com.ar Bueno, son las 6 de la mañana, 53 minutos Hasta las 10 sigue la fiesta en esto que fue y será El Club del Moro 7 de la mañana, 8 minutos Estamos arrancando esta nueva hora En este 18 de mayo estás en el Club del Moro Estás en la 100 Una mañana fría, fría, fría Ya se me levantan, eh Sí, no sean pagos, eh Nosotros levantamos a las 5 de la mañana para venir a hablarle a ustedes Ya las 6 de la mañana Ya se me levantan Salí de la cama, eh Aparte, porque si ha feriado, va Levante el cielo, lavar los platos Yo a 4 y cuarto me levanto ¿Pero por qué tan temprano? Porque me baño siempre ¿Puedo bañar la noche anterior? Y me maquillo Me baño también A veces me baño Pero me tengo que levantar Y necesito la ducha caliente Viste que hay mucha gente así Sí, activa Activa No puedes empezar Es costumbre Igual el baño de la Cati es para quedarte a vivir Lo mostré ya en redes sociales ¿Qué? Por eso lo digas Ah, me encanta mi baño Porque es así Igual no es muy temprano Para bañarse también, 4 y pico No, porque la Cati No haciendo ruido jodiendo la casa ¿Se te despierta el ova? No, el ova me odia El ruido que debes hacer, ¿no? De tu casa Yo salgo, mira, 5 y media 5 y 35 Bueno, 7 de la mañana, 9 minutos, chicos Vámonos a las 5 Ah, bueno ¡Vamos! No me da tiempo ¿Qué? Voy un poquito para el frío ¡Para el frío! ¡Rico! Vamos, Belta, tome, ve, dale Vámonos a las caderitas Vamos, Carbone Salta de las calmas Ahí va Dejala solita Llevo en un frío, mira Para resumirlo, frío cagarse Sí, la verdad que sí Buena resumir Como lo dijo Balcarce La térmica está en 8 grados Una mañana fresca máxima ¿De cuánto? 15 Bueno Va a ir calentando después, ¿no? No Escuchá, ¿y si no te canentás con esto? Yo bailo, yo bailo de noche y día A todos los vuelvo a los dos Con mi pollera amarilla Bueno, escuchen Un bebé gigante Publica la noticia Ana, una joven de 27 Tiene una hermosa bebé Una nena de 14 meses Escuchá Sí ¿Quién está abriendo algo? No ¿Estás parando vos? No, no Hay como un ruido de papel que están Sí Como un caramelo Un monobon Bueno, escuchen Una bebé de 14 meses Que usa ropa de 5 años ¡Oh, pobrecita! Pero, ¿cómo es? Es a 11 libras ¿Cuántos son 11 libras? 5 y pico 5 kilos Un poquito No, ¿cómo 5 kilos? La mitad Más o menos la mitad ¡Una libra! 450 gramos por 11 Claro No, son 5 kilos No, no da 5 kilos no es tanto 5 kilos y moneditas No, chicos 4 kilos 900 pesaba mis pibas A los dos meses Con la noticia no sirve Pero vos viste la foto Es una señora ¿No serán 55 kilos? Claro No, 3 meses No, perdón, perdón, perdón No está completo lo que leí Chicos Pesa 11 libras más Que cualquier otro de su edad ¡Ah! 5 kilos más Porque, claro Mi hijita pesa casi eso Y tiene 2 meses No llega a 2 meses Claro O sea que pesa 10 kilos 11 kilos No Hay que ver cuánto pesa un bebé Al año y 2 meses Sí A los 14 meses Suelen pesar de 11 a 13 kilos Claro, debe pesar 15 kilos De 20 No, dijiste 11 libras más Dijiste ¿Y pero cuánto pesa un bebé? Con 5 kilos más De 11 a 13 kilos 11 más 5, 16 Y si tenía 13 y 5, 18 O puede ser Bueno ¡Ay! Yo le busco la explicación ¿Y qué haces con toda la ropa? Anda, hacéle UPA Anda, hacéle UPA a la nena ¡Oh! Sí Me da mucha impresión Las madres y padres Que la criatura ya es grande Y lo llevan a UPA Porque te piden ¡Ay! Te piden UPA Te juro que hay algo con los hijos Que les querés hacer UPA Hasta que te da ¡Ay! 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 Ya lo alzo Y los pies le siguen tocando El piso y lo alzo igual ¡Ay! Especial ¿Por qué una cosa de cariño? Sí, nosotros íbamos al cine No sé Titi tenía 8, 9 años Terminaba la película Y para bajar las escaleras Ovala cargaba ¡Ah! Porque ella siempre le pedía Pero hasta de grande Se lo terminó pidiendo Y la cocó yo también Le hacía como UPA Para bajarla las escaleras Sí, como que había quedado Una costumbre Sí, también era Era grande De chico te hacías el dormido En el auto Poner para que te llevara a UPA Y llega un momento Como padre Que ya no los podés cargar más Porque Ya pesan No podés poner el peso Además por la hartura Sí No te da Artura Por la hartura ahora ¿Quién fue un bebé grandote acá? Gordo Gigante Viste que hay gente Yo nací con 4 kilos Chicos, era re grande Igual creo que ella dice Que después se normalizó Porque a ella le pasó lo mismo Fue un bebé gigante La chica Después quedó ahí Pero los bebés grandotes No son de madres diabéticas A veces sí, a veces no Puede ser, claro Generalmente sí Un bebé cuando pasa Los 4 kilos y medio Tengo una amiga ahora Que su bebé pesa 5 kilos 200 Ay Dios mío Ella tiene problemas ¿Qué? Sí Cuando me dice ¿Qué? No sé qué decir Sí Mucho Sí No, pero exageradamente Digo, nunca escuché 5 kilos Claro Y ella tiene problemas Con la diabetes, claro La beba Está bien lo que dice Lo que dice Nacho Bebe No es normal Lo que dice Bebe, perdón Porque estaba con la bebe Con la beba Bebito, bebito Bebe y beba Bebe Mirá si Bebe Tuve era una mujer Que le dicen beba El bebé y la beba ¿Cuánto pesaron ustedes Cuando nacieron Nacho? No, yo Casi 4 kilos Pero eras grande también También un bebé grande 3,2,50 Mis hijos nacieron los dos Con 3,4 kilos Por ahí Pero eran unas bestias Lo que iban creciendo Sí ¿Vos Fer? Sí, 3 kilos y pico Y mucho, mucho pelo Mucho pelo ¿En serio? A vos te imagino largo Largo y finito Está bien Bebé de más de 50 centímetros Con la mano clara Pedito así Uy, denle Neonatología ya Como una gran lombriz ¿Viste? Claro Se le escapaba La querían agarrar Y se le salía Como un gusanín ¿Una qué? Un gusanín ¿Vos costi cuando pesaste? Creo que 3 2,900 Y después recupere Después, uff Y 62 de cabeza Imagínate Mi papá decía Que yo era horrible Cuando nací Ay, ¿por qué te decía? Chicos cuando nacen Son todos iguales No, no son todos Son todos iguales Papá dice que yo nací Hay una mentira En el medio igual Porque dice Que viene la enfermera Le dice Usted tenía un hermoso varón Gonzalo Y entonces dice Pará Y dice Y mi mujer Dice mi papá Dice ¿Qué viene caminando? Y yo eso no puedo creerlo ¿Qué? No, sí Parió y a los 2 minutos Estaba caminando Sí Si el parto vino bien Caminás Ahí mismo De hecho te hacen caminar A mí me arruinó la vida La telenovela De que quedaban postradas Claro, sí Divinas Maquilladas Sí, está bien Es que mi madre haya parido Y caminado al momento Prácticamente Hay que ver cómo caminaba No es que caminaba con taco Bebé ¿Vos fuiste un bebé gordo? No tengo la menor idea Eso no lo sé ¿Vos Katy? No se acuerda bebé ¿Qué? ¿Bebé gorda fuiste? ¿Gordita? No Era un culo Mira Yo me acuerdo Yo tengo fotos de bebé Pero ya de bebé Que caminaba Y sí Tenía las piernitas Con rollitos Y celulitos Y sí Rollitos y celulitos Colgaban de ahí El resto del cuerpo Le salió de más grande Pero me hicieron un culo Claro Y le ponían trapito Bueno Esta nena pesa Claro 5 kilos más Es gigante Que una chica de su edad Es muy chiquitita Y claro No, debe ser raro Porque ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 14 meses Que aprenda a caminar rápido Claro Y por esa edad Por lo general Es imposible llevar a UPA Lo que pasa es que debe ser raro Porque uno Que camine o que maneje No sé Claro Viste que es lindo Tener el bebé O sea A mí no hay nada que Yo estoy Claro Enamorado Disfrutando día a día De mi hijita Porque Y después me doy cuenta De lo rápido que pasa todo Y aparte ahora Tenés un poco más de tiempo también Sí, pero eso según Antes trabajaba De sol a sol De buena época del año Pero es momento del año Claro Donde te agarra Pero soy consciente De que De que pasa rápido Uf Claro, pero es hermosa La sensación del bebé El tema con los hijos Es que pasa muy rápido Y cuando te quisiste dar cuenta Ya pasó todo Ay, sí Y Y sabés cuando te das cuenta Cuando agarrás un álbum de fotos Y decís Increíble ¿En qué momento pasó esto? Que aparte no te pasa Que ves las fotos del año pasado Sí No te tenés que ir lejos Y vos ya el año pasado Decís Es el bebé Sí, lo que crecen los pibes Yo fui al Es que para nosotros Dos, tres años No es nada Y para un nene Un niño es todo Para fin de año Fuimos a comer Con todo el equipo De elenco Porque soy de teatro Cati Todo el equipo de Vero Lozano Y yo comí Con la hija de Vero Con Antonia Era una nenita La vi ayer Es una mujer ¿Viste? Ah, viste Me impresiona eso Ah, para estar en una edad de transición Claro Claro, sí Es Vero Es Vero Es Vero Me impresiona Hay un momento Hay un momento que a mí me pasó Con uno de mis hijos En que Viste que ya se empiezan a bañar solos No dejan Bueno y pasaron unos años más Y un día subo las escaleras Y digo ¿Quién está en mi cama? Porque veo una pata peluda 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 Digo ¿Qué pasó acá? Un señor tengo ahí Pasó de tomar la chocolatada A fumar pucho Claro Pero son los 13 14 años ¿Viste? Bueno Las nenas que se desarrollan antes La más grande mía Es gigante Pero es como hija de Ginobili Le digo yo Es enorme Y luego estaba acostada en la cama Claro Mide un metro cincuenta y seis No Es altísima Estaba tirada En la cama Claro Y larga Es un adulto Pero es cuando se te viene a dormir Mira tu cama Y si te cruzan Vos te quedas sin cama Porque ¿Viste? Duermen todos despatarrados ¿Viste? Claro Pero ya son tan grandes los chicos Crecen tanto 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 Tan rápido Y es cierto que en un momento Pasan de ser un nenito A una nenita A ser un preadolescente De un día para otro Claro Y sabés que yo me pongo mucho O lo que a mí me pasó Fue entender a mis viejos ¿Viste? Esto Porque todas esas cosas Que ellos me decían a mí Que yo no entendía Ahora te pasan a vos Sí No podés creer Yo digo Claro Era tal cual Claro Esto que me decían mis viejos Era esto Si no exageraban No Porque vos en el momento Te pareció Oh qué exagerado Uno a veces dice La misma pelotude Esa que no sea nuestro viejo La está como repitiendo Sí ¿Cuántas veces te acordás De tus viejos? Total ¿Cuántas? Tiempo En una situación con los hijos A mí haber sido padre Me sirvió para entender Mucho más Lo que pasaron ellos Sí Lo difícil que ser Mirá Cuando yo era muy chiquitito Nosotros pasamos una inundación muy jodida Se inundó todo Todo Es decir La gente de la zona rural Que vive del campo Se perdió todo Porque los campos estaban bajo agua Sí Y claro Mi viejo tenía tres hijos chicos Y vivían de eso ustedes Claro Y yo pensaba No, me acuerdo que un viaje Yo lo acompañé acá a Buenos Aires Que nos cruzaron como en un trailer Para poder llevar una ruta Y después nos fuimos Con un amigo de él Qué sé yo Y yo pienso En ese momento Mi viejo tendría mi edad Y se venía acá a pasar un tiempo A la casa de su hermana No sé Pasamos, no sé Cinco o seis días Para tratar de Seguramente Su cabeza estar en la ocupada En otra cosa Porque estaba todo Bajo agua Y claro Una cosa es contarlo de ahora Y otra cosa es contar Cuando un tipo ahora Que se queda sin Un tipo o una mujer Se queda sin trabajo Y pierde todo lo que tiene Con tres niños chiquitos Con tres chicos chiquitos O cuando perdés tu caso Perdés tu laburo Se te enciende una cosa Digamos Que tenés que volver a empezar Sí Es muy jodido Y cuando tenés chicos chicos Si sos solo Bueno Claro Uno se las rebusca Sí, claro No te importa Pero con chicos chiquitos Para criar Sí Es jodido O como También pasaba Que uno decía Uy mirá como cuida Al abuelo A la abuela Cómo tiene que bancar Al abuelo A la abuela Y claro Esos abuelos ya no están Pero ahora Pasan a estar en esa situación Ellos Claro Sí, ganando dos mangos ¿Viste? Claro No podían mantenerse Nosotros hablábamos De los chicos Que no se ponen a vivir Solo Bueno Los abuelos Tampoco Tampoco Bueno 7, 21 minutos Buen día Arriba Arriba la gente Vamos El club del moro Hasta las 10 de la mañana Hola, hola Buen día Hola Buen día De radio Tampi equipo ¿Cómo están? Acá estamos Levantados temprano Tomando unos mates Esperando al sencista Así que bueno Saludos a todos Acá de Balcarce Un abrazo Balcarce Hola hermoso grupo De la 100 Acá desde Mar del Plata Soy Aldo Trabajando en el Remis En una ciudad Media desolada Así que gracias Por la compañía De todos los días Y Arriba la 100 Y todo este grupo hermoso Vamos Al día Trabajando Cuando pasa Pero Vamos Catín Vamos Ya tú nevamos En algún lugar Vamos En ese momento No nieve Pero en ese momento Me pasa la producción Menos cuatro Hacen Tilcara No Mírala Es más En el sur de Brasil Dicen que también Hay nieve Qué raro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el sur de Brasil Nevó? Qué lindo ¿Al que todos conocemos La nieve? Sí Sí Pero es grande Sí Yo la conocí En el 2007 Sí Yo la conocí Cuando me fui a vivir A España Claro Ustedes no tienen Nada de nieve Más que en Minasuelas Nada No, en realidad Sí, en el Pico Bolívar Sí, en la Cordillera En la Cordillera Tenemos un poquito En el Pico Bolívar En el Pico Bolívar Que subí 5.000 metros Un pico Agarrada Que allá Se derrició Hay un poquito De nieve ahí Antes de morir Te lo conoces O sea, te subes al pico Si no te caes Pero nunca tuve La oportunidad De así Había conocido La nieve Nieve Ni ver nevar Hasta que fue grande Bueno, ¿qué dice la ciencia Sobre cuántos amigos Necesita realmente? Ah, ¿un millón de amigos? Ah, ese es Tema este, ¿no? Armó el debate Mi tío Fernando Carlos Mi tío Acá tenemos el más amiguero De todos Que es Nacho Trece amigos En mi grupo Ah Lo que pasa es que hay algo Trece Somos trece Somos trece apóstoles Sí Mirá, nosotros somos Diez Eran trece Eran doce 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 ¿Y pero? ¿El trece? Pero el trece Claro El trece que está en el exterior Ahora viviendo Pero también hay algo A mí me parece Bueno, no Hay gente que es muy amiguera Pero nosotros que venimos Del interior Por ahí tenés menos íntimos Porque mis amigas Quedaron en Paraná Amigas, amigas De la secundaria De chicas De toda la vida Están en Paraná Para mí Amigo, amigo, amigo Es uno, dos Íntimos amigos Claro Después los otros Son re buenos conocidos Que podés tener en la vida Sí, amigos muy queridos No, no coincido Porque no ¿Para qué termino? Qué violento No, no, está bien No, no te metas con lo de él No te metas con lo de él Para debatir Para polemillar Porque el nivel de intensidad No, no es así De intimidad Y de compromiso Que necesita un amigo Es imposible replicarlo Con muchas No podés tener Veinte mejores amigos Es verdad Y él las tiene No te da la vida No es tiempo físico Pero una cosa son Bueno Los intimísimos amigos Son poquitos Claro Después son grandes amigos Porque digo Ese gran, gran, gran amigo Que uno puede tener Amigo de la vida Ese amigo del alma Ese que uno Que conoce todo Que ya te conoce Cuando solo mirarte Que conoce toda tu vida Tu historia Tu gente Eso necesita de una construcción De un tiempo Que una persona adulta Y más cuando te pones en parejo Tenés una familia Es imposible dedicarle ese tiempo Es imposible Totalmente Es muy difícil Además que yo digo Es como que uno Me pasa como Como a Maju Yo me vine de Venezuela Mis amigas de Venezuela Aunque tenemos un chat Las del colegio Un chat Pero me quedo así Como a veces No sé quién es quién Viste Como que me medio Me pierdo Porque pasó tanto tiempo Que ya no nos vemos Acá pasa lo mismo Acá pasa lo mismo Y nos vemos No Pero tengo amigas Que fui muy amiga del colegio Y después me llaman Y es como si no nos hubiéramos Y también hay amigos No hace 40 años Que no las ve Pero también hay Grandes amigos Entrañables amigos De los momentos De la vida De un momento de la vida De la vida Bueno me pasó Con mi amiga Renata Que es como mi hermana Y nos volvemos a ver Pero lo que pasa Que en nuestros caminos Cuando Los chicos agarraron El colegio Es como que ahí Medio nos separamos Porque empezamos a tener Mamás amigas Del colegio Entonces ahora Mi grupo Como más cerrado Es las mamás del colegio Pero pará No importa a quién No vamos a hablar Cada uno Sería un embol Imagínate que cada uno Contrase a sus amigos Claro Sería un embol Esto No El tema es el siguiente Debo pedirte algo El tema es el siguiente La vida tiene instancias Tiene momentos Claro Y es cierto Y es cierto que hay gente Que es su mejor amigo Amiga Desde el jardín Infantes Ahora Pero es gente Que pudo transitar Distintas etapas De la vida Con esa gente Generalmente Cuando uno ha tenido Una vida Que va de un lugar A otro Y todo Vas teniendo Distintos contextos Distintas situaciones Y ahí te vas haciendo Amigo o no De la gente Vas teniendo Buenas relaciones Buenos compañeros Algunos sí Otros no Gente que queda Gente que no Ahora Ese mejor amigo Esa mejor amiga del alma Que te puede acompañar En todas las distancias De la vida Que está con vos Toda tu vida Necesita eso De un tiempo Una dedicación Por ejemplo Mi mejor amigo Mi amigo del alma Está viviendo Ya hace muchos años A 300 kilómetros de acá Y yo sé No sé Que no nos vemos físicamente Hace un año y medio Un montón Y es cierto Es mi mejor amigo Pero hay muchas cosas Que El cotidiano Y ahora un amigo mío Que vive a dos cuadras De mi casa En este momento Tengo una relación Mucho más estrecha Conoce mucho más De mi día a día Y porque la diaria Pero yo tengo que decir Si mi amigo También es el otro Ahora A lo largo de la vida Uno va teniendo Grandes amigos Gente muy querida De acuerdo a la etapa Que estás Claro Pero cuando vos Transitas la vida Cuando te ponés en pareja Cuando tenés familia Cuando tenés otras cosas También que te pasan Es muy difícil Dedicarle el tiempo Cuando vos tenés 15 años Que vivías con tus amigos Igual aunque no lo veas O no compartas Es tu amigo O sea No hace falta pasar 6, 7 horas O dos O una Lo que pasa es que uno tiene Ese tipo de amigos Que no tenés el cotidiano El diario Pero te ves Y no ha pasado el tiempo Para mí mucha gente Lo que tiene es barra De amigos O de gente conocida Y se lo denomina Mis amigos Al cual Pero si ponemos A analizar la palabra Amigos Muy grande Y cuando te divorciás Ahí hay un tema Divide ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan muchos? Nunca tuve pareja ¿De qué lado estás? Como para crear Víctor ¿De qué lado estás? Sí ¿De qué lado estás? Yo tenía una amiga Que era re amiga Pero de la infancia Y cuando vi Que lo trataba al otro Que me había tratado A mí mal Como si fuera Un osito de peluche Y varias veces Dije No, esta no es mi amiga Claro Chao Tu ex Claro Quedó de la parte Tu ex Generalmente Cuando hay amigos De la pareja Unos quedan con uno Y otros quedan Es más Una pareja de amigos Que se separó hace poco Nos vinieron a hablar un día A los dos A ver qué íbamos a hacer ¿De qué lado te ponían? Es horrible No, te ponen En una situación Tan incómoda Salvo que alguno A los dos se haya mandado Un moco grande Y vos te quedás Con el que sufrió Claro Te quedás con el garca Está bien Pero luego es que dice Fer Ella descubrió Que su amiga Se quedó con el otro Claro, pero tu amiga Claro, porque a ver Vos no Si sos mi amiga Tenés que entender Mi sufrimiento No podés decirle Ay, ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Y cómo te fue? No, no Uno tiene que odiar Al ex de las amigas Sí Es así, es ley Después vemos Después vemos Que hicieron Me encanta Pero al principio Al principio no los dos ¿Vos, Fernando? No, yo cuando me separé Me acuerdo que tenía dudas De mis amigos Parejas Y que teníamos amigos en común De qué No sé si de qué lado Iban a estar Pero si íbamos a tener La misma relación O no Y la verdad que Los dos con los cuales Yo comparto Y son amigos Cosas así Se portaron muy, muy bien Tenía Pero viste Ese dio Y que harán O cómo reaccionarán O cómo me mirarán O seguiremos teniendo El mismo contacto Porque no era lo mismo No va a ser lo mismo Y la verdad que Muy, muy bien ¿Y cuántos amigos tenés? No, amigos, amigos Dos Trece Dos, dos Uno, dos Amigos, amigos Después Claro Sí, esto es lo que decía Santiago Sí, intimísimo Lo que decía Esto Es que Intimísimo Sí Igual no Perdón A ver, Pablo, ¿qué? Te pido mil disculpas No, a mí me hace ruido Tener dos amigos Me parece No, no Dos amigos Hay gente que no tiene amigos También Y que saben todo No, yo, pará Pero la gente Un minuto Yo la gente que más Cantidad de amigos tiene La gente que menos amigos tiene No, a mí me parece Yo tengo Yo tengo Muchos conocidos Que son esos pibes Que vuelven de afuera Y sí, está lleno de amigos Lleno de amigos Lleno de amigos Y están re solos Es decir Cuando les pasa algo re jodido Sí Re jodido Han quedado solos No, y también hay mucha gente Que tiene 20 millones de amigos Para 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 tener su vida un poco agitada Y no están en su casa Y no, no Por eso A un pibe De estos que conozco De re vacía Puedo decir también Que es un gran conocido mío Pero son esos pibes Que tienen No sé, por fin de semana Tienen 5 cumpleaños Tienen 5 fiestas Bueno Un conocido mío es así No hay profundidad Mucha gente y todo Y hace poco tiempo Le pasó algo heavy Y me di cuenta Que no tenía A nadie Que sí Son los amigos Los amigos del asado Los amigos del fulbito Los amigos de comer un fin de semana Los amigos de ir De cada dos por tres De algún viaje A ver un partido Alguna cosa Pero amigos de intimidad De abrir el corazón De contar lo que a uno le pasa De pedir una aguchada De ese nivel de intimidad Que uno tiene con su amigo No lo tiene No hay tantos No lo tiene Pablo te escuchó Si tenés huevo Coincido con Nacho Pero tiene que ver Con las personalidades Hay gente que Es más amiguera Y hay gente que Es más de poner la energía No sé Que yo en su pareja O en otro lugar Yo siento Yo considero Que tengo un montón De amigos Y por ejemplo Tengo amigos de Neuquén Y tengo un amigo Que vive en España Que no hablo todos los días Pero hay un nivel De intimidad Que como nos miramos Y ya entendemos Y pasa el tiempo Y sigue sucediendo Pero eso es un amigo cercano Si hablamos de intimidad Pero pasa ¿Qué es un amigo íntimo? ¿Qué esperan de un amigo? También Un amigo íntimo Yo he tenido amigos íntimos Es un hermano Sí Es el amigo Es el hermano que elegiste Es el amigo Para ti De hecho Mi amigo ahora que está viviendo Acá 300 kilómetros Que le contaba Era dos años Tres años más grande que yo Era mi hermano mayor Era el hermano que no tuve Pero ese nivel De que conoce todo De que me cubrí en todo De que De prestarnos Desde guita Hasta Hasta Sí, de confiarle todo Ir a bailar de todo De estar todos Digamos Todos los días Tomamos mate juntos Juntos a tal hora Todos los días Todos los fines de semana Juntos Era mi hermano Mi hermano Pero no es la única acepción Del amigo Por eso Pero pará Después tengo un montón De conocidos Ahora Para mí El mejor amigo El mejor amigo Es un amigo Que necesita De un tiempo Que para mí También Cuando uno empieza La vida Empiezas a formalizar Que tenés pareja Que empiezan los hijos Y vos todavía no tenés hijos Que eso es Te da mucho tiempo más También Cuando vos tenés hijos Hay un tiempo físico Hay un tiempo físico Claro No te alcanza Igual aunque no los vea Para mí es eso No, pero por eso Hay gente que uno tiene un vínculo Yo creo que con una mirada Ya está Una mirada Ya te escuchan A vos Ya saben que es lo que te pasa Le preguntaron a Justino Leiva Sí ¿A quién? Justino Leiva, bebé El 5 de Quiero un amigo ¿Amigo? Son los huevos No Yo así no puedo No puede Está agarrando las cosas Está diciendo Vení, vení Vení, Costa Volvé Por favor El auto está venido a la calle No te ofendas Trata, trata Pablo, decíle a Navila Que le mandé un mensaje Hace un rato Trata de culturizar Café, mandale Que le hiciste ir Lo sé decir Le preguntó a Justino Leiva Está congelada Y qué dijo Justino Y él tenía Los dedos amarillos Y el bigote amarillo ¿De fumar? Del pucho El amigo del pucho Y le da una pitada Profunda Y dice Un amigo Un amigo Es uno mismo En otro cuero Total Es que me queda Pará chicos Y no les pasa a ustedes Yo A veces O generalmente Yo no puedo hacer reuniones Con mis amigos Con invitar a todos mis amigos Si tuviera que hacer una reunión Con todos mis amigos De palos muy distintos Porque no tienen Nada que ver ¿Viste? Pasa Y generalmente Los que tenemos esta profesión Que vamos de un trabajo a otro No podemos juntar nunca A mucha gente Porque Por ahí tu amigo De cuando estabas estudiando En la facultad No tiene nada que ver Con tu amigo Que conociste en un trabajo Con tu amigo De cuando eras chiquito Que con tu amigo La vida te va llenando De tanta gente Impresionante Lo que si es cierto Que uno Esa gente Que quiere tanto La llama amiga No se Yo podría decir Con todo usted Que ha trabajado tanto Si son todos mis amigos Bueno Maju yo creo que es mi amiga Maju es tu amiga Si Y vos también Está bien Pero yo El día que Vos cuando hablabas de Maju Yo sin conocerla Si Vos siempre la nombraste Como parte de tu De la mesa chica Si yo la quiero Como esa analía Ponele Y estuvimos mucho tiempo Sin mano con Maju Claro Claro Pero vos hablas de ella Porque tiene que ver Una relación Si En un momento muy importante De la vida En un momento muy Y los dos En el comienzo de la carrera No pero pará Yo fui amigo de Maju Desde un principio Porque yo de Maju Sabía todo Por eso Y sabés todo Claro Y cuando Maju le ha pasado Algo muy 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 importante Sé que yo estoy ahí Y digamos Hemos compartido cosas Muy trascendentes De la vida En un momento también De la vida Crucial Éramos dos tiernos Y además también Es como Hay gente que te marca Por lo que te brinda En ese momento Claro Pero yo también Como decía El laburo Cuando laburas Ponle en teatro Hacés Tú lo has hecho Cati De martes a domingo Entras al teatro A las seis de la tarde Te vas a las dos de la mañana Es un momento De una cosa cotidiana Claro O como pasa acá Son cuatro horas Todos los días Claro Pero después Cuando terminan Esos trabajos Son pocos los que quedan Para siempre Pero mira A mí me pasa ahora Con los chefs No hay melancolía Con los chefs Yo estuve casi dos años Conviviendo Catorce horas por día Y yo no puedo decir Si son mis amigos Pero si lo voy de afuera Si son mis amigos Gente muy querida Gente muy querida Claro Siempre hay alguien Con el que uno pega más son Siempre Siempre hay alguien Y que trasciende Trasciende los trabajos Y trasciende Sí Yo no les quiero ahogar la fiesta Pero yo el año pasado Perdí a mi mejor amiga Sí, claro Yo me quedé Vacía Vacía No sabía vivir Vos sabés que era como Decían ¿Cómo se hace? Porque Chocola Mario Era todo el tiempo Mensajes Todo el tiempo Le mandaba fotos Fueron meses de ¿Cómo se vive? Y ahí te das cuenta Digamos Después uno sana Y después Gracias a Dios Uno No sé yo Empieza a salir adelante Y va quedando Como un recuerdo divino Pero ahí Tomás conciencia De lo que significa Un amigo Un hermano De lo que Que uno elige Y decís Ah, qué locura Porque yo les juro Chicos que No sabía Cómo se vivía Sin ella No, si te veíamos Me era imposible vivir Escuchen esto Lo que dice este estudio ¿Qué dice? Los seres humanos Podemos sostener Y mantener Eh Aproximadamente 150 conexiones A la vez Sociales Un montón Pará Eso incluye Eso incluye Familia Conocida Familia Todo Todo Bebes un montón Ahora Margaridad Barbolero Todo Ahora Generalmente Una persona A lo largo de su vida No va a tener Más de 5 o 6 amigos De verdad En toda su vida Así cercano Como los que estamos hablando Sí Sí Y algunos se van renovando Claro No, y algunos ¿Qué vos pensás? Pero lo que decíamos Tu mejor amigo De jardín de infantes De la primaria Que lo amás Y lo vas a llevar Toda la vida Ya por ahí No tiene nada que ver Con tu vida O por ahí Sí, hay mucha gente Que conserva esos amigos Es de acuerdo al momento Que uno vaya viviendo En el momento donde esté Viste que mucha gente Estuvo en pareja mucho tiempo Y después se separa Sí Y por ahí Cuando se separa Se reencuentra con amigos De cuando era joven O hace nuevos amigos Tenés que rearmarte Tenés que rearmarte Es un tema ¿Cuáles son las circunstancias? Por ejemplo Yo si me separara ahora Me haría muy amigo Por ejemplo De Pablo Claro Un soltero Es que estaría En tu misma situación Te uniría mucho Imposible que yo me separe Y va compartiendo Y va compartiendo Valoré muchísimo A casi todos Y a otros Dije ¿Cómo esta persona? Se fue conmigo de vacaciones Hace Dos días Y resulta que llama Cada cinco o seis días Digo No puedo creerlo Y uno se da cuenta La gente que lo quiere Que uno tiene al lado En los momentos Jodidos Claro Viste que dicen No, mis amigos Son cuando están las buenas También no Los momentos jodidos En los que hay que estar En los que hay que poner Lo que hay que poner Arriba de la mesa Ahí te das cuenta Quién es quién Bueno, vamos con Lola Se empezó Hola, hola 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 Buen día chicos Mi hola de hoy Es para mi amor Jorge Que hoy cumple 65 vírgulos Lo amamos profundamente Jorge, te amamos Feliz cumple Jorge Buen día gente linda ¿Cómo están? Acá preparándonos Para ir a censar Así que mi hola de hoy Es para todos los censistas En la Argentina Y en especial Para pedirle A los argentinos Que nos reciban Que nos contesten Las preguntas Y que recuerden Que nosotros también Somos argentinos Igual que yo Un beso Muy bien Sí, te enamoraste Hola, mi hola de moro Buen día Mi hola para hoy Es para ustedes Que me alegran Todas las mañanas Besos de acá Por tu madre En Chubut Chubut Guau Tenemos que ir a Puerto Madre Hola, mi hola del día Como nosotros Como nosotros son Un beso Hoy se labura Hoy se labura Abrazo grande Abrazo Beso Beso Besato señor Buen día Buen día Buen día equipo Mi hola de hoy Muy buenos días Gracias para nuestro hijo Agustín Hoy va dedicado Para todos Los que somos esenciales Como por ejemplo Los playeros De estaciones de servicio Siempre nosotros Estaremos con una sonrisa Atendiendolos Gracias a ustedes Por darnos la alegría De todas las mañanas Escuchando sus voces Sus músicas Sus risas Son una gran compañía Besos y buena vida Muchas gracias ¡Cajones! ¡Cajones! Sacá, sacá Si bien no van los chicos Al cole ¡Cajones! Vuelvan a la cama chicos No, no, no No hay que levantarse No, no, no No hay que levantarse La mochila agarrar Ahora Seguramente los pendejos Miren que pueden dormir Ya andan rompiendo Las pelotas de las 6 y media Están despiertos Saltando arriba a la cama Te dormimos Porque te juro Te juro que es así El sábado de la mañana Que pueden dormir A las 7 y 10 Dicen Estoy aburrido Yo les conté Lo de mi odontóloga El día que ella podía descansar Ponía una cartelita En la puerta Que decía Si ustedes quieren una mamá contenta Dejen la dormir No, no Me encanta El día que podía descansar El domingo Como que a las 8 No le estén levantando Los chicos Igual como haces Si se despiertan los pies Se despertan La criatura es jodida El hijo es jodido Aparte hay una edad Que ya se la rebuscan solo En la casa Pero como son muy chiquitos Despiertan Tenés que estar arriba Vos también Ahora Aurora Sábado 7 de la mañana Domingo Olvidate Ya está Olvidate hasta los 6 No sabe que es domingo Aurora es temprano El Aurora O a la tarde Se llama Aurora No, no está bien Antes que dormíamos Tal vez un sábado Tiraba Me acuerdo Aurora Nos hacían cantar la Aurora Cuando entramos al colegio Alta en el cielo Te da frío Lo relacionan con el invierno ¿Cantan Aurora Ahora los chicos? No sé que cantarán Ah, no tengo ni idea Cantan algo cuando entran No sé qué Porque viste que los dejáis Y te tenés que ir Sí Pero El Alta en el cielo El patio Se ha frío siempre Ay, sí No es frío Sí, sí Sí, yo me acuerdo Que era con el disco de fondo Con el parlante Que andaba Saltaba Paba la púa Qué belleza Sí, hermosa Le da frío en las piernas Lindo el nombre Aurora, Nacho Porque es como Es lindo lo que significa Sí Es muy lindo Tan agudo ¿Por qué? Porque es de una ópera, Fer Ah, mirá Aurora es de una ópera Que se estrenó acá en el Colón Ah Entonces era parte De una ópera Entonces por eso De tener el tono ese Por eso cuando dicen Es la bandera Nadie llega ahí Bueno, saludamos a toda la gente Que anda en el mundo también Que nos escuchan siempre Por si en Radio Play Todo el mundo ha escuchado El Club del Moro Bueno, recién hablábamos De los amigos Sí Escuchen esto Invitó a todos sus amigos A su cumple Tres eran No apareció ninguno ¡Oh! Pobre, no Ninguno Ninguno No, no puedo Pero se pusieron de acuerdo Seguro Ah, pero es feo eso Peor es Se me realizó en Facebook Dice Preparó con Con tiempo Su cumpleaños Sí Hice un gran festejo Invitó a sus amigos De toda la vida Y a los amigos de Facebook Pero eso no son amigos Son amigos de Facebook Pero es un chiste Bueno Se paró de entusiasmo Ese momento Esperaba que ese día Fuera su gran día Con su madre Decoraron su casa Prepararon rica comida Y citaron a la gente Para las 6 de la tarde Esto pasó en México ¿Pero cuántos años dice? Amigo, los espero 98 Bueno Si era chiquito Me da fe Aquí todos muertos Leímos uno de un chiquito Que no le había ido a nadie Claro, por eso Pero esta es una chica Una chica Una chica Una chica Ay, pobre Se pusieron de acuerdo Para no ir igual Ay, qué hijos de punta No, majo Oiga No se hace Además Si invitaste a amigos de Facebook 18 años aparte A ver, audio ¿Tenemos audio? A ver, qué dice la gente Hola, hola Hola, qué tal Buenos días Amigos Amigos O sea, lo que dice Amigos Yo tengo uno solo Vive en España Es el padrino de mi hija menor Nos conocemos Que tenemos 6 años Después están los compañeros De Compañeros de Salida Y hay un dicho que dice Los verdaderos amigos Se ven en 3 lugares En el hospital En la muerte Y en la cárcel Saludos Chao, chao Y en la muerte ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves? Decí que me decía En la cama En la cama Te digo Hasta el velorio Te la banco Pero en la cárcel Hola, hola, hola Buen día, chicos Amigos Amigos del trabajo La verdad que Amigos, amigos Lo que se llama amigos Son contados con una mano Después si tenés Conocidos Allegados Gente con la que te llevas bien Pero amigos De esos que les podés contar Hasta lo más íntimo tuyo Y que sabés que van a estar En los peores momentos Todos son contados Con los dedos de una mano Para su Sabés que me pasa Algo muy extraño A mí mucha gente Que me llama Para contarme Cosas tremendas Sin ser Su amiga Lo voy a contar hoy Obviamente sin dar Ningún tipo de nombre Ni de pista Ah, no vale Hace un tiempo Me llama una chica Muy famosa Casada con un chico Muy famoso Viven afuera Ah, ya sé No, no sabés No importa Para que el otro se ponga mal Se lo decís Para que el otro se angustie Claro Ah, el que me contaste Yo te llamo a vos Porque sé que sos una persona De confiarme Al lado también de vos Me dice Mirá, me dice Yo me estoy por separar Tengo muchos quilombo Me dice Dame un punto de vista Dame 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 Una salida Como qué hacer Digamos Claro Yo me sentía Como en un compromiso Porque digo No es una persona Que yo conozca Ni que Y bueno Charlé varios Tiempo con ella Se estaba por separar Iba a ser un escándalo Nacional Se separaban Al final no se separaron Y hace un tiempo Me agradeció Porque nunca dije nada Y nunca le conté A nadie A nadie Pero me causó tanta gracia Que me consultara a mí Como si fuera su mejor amigo De alguien que yo ni conozco Y no habías hablado nunca Pero a lo mejor Necesitaba Un punto de vista Como de afuera De alguien cubrente Alguien, claro Me dijo Que fuera imparcial Claro Y necesito alguien Dice Yo necesito llamar a alguien Del medio Que pueda confiar Y a ver cómo puedo manejar esto ¿Entendés? ¿Qué tiene que ver con eso? Dice A mí me pasa esto Voy a hacer esto Esto y esto Es que esa imagen Esa imagen que tenés vos Que yo te decía el otro día De que ves Ves la vereda de enfrente Está siempre Claro Un día más allá Y esa especie de moderador Que ha sido siempre En los programas ¿Viste? Donde vos decís No, pare Lomboman soy Lomboman Ubíquense Ubicás al otro Eso es lo que pasa Entonces le hablé tanto Y no se separó Pero no se separó Por lo que yo le dije Pero Iba a ser un quilombo Y al final no Una historia con final feliz Pero no le voy a contar nunca Quién fue obviamente Che Hablamos de amigos Hablábamos de cuánto se puede tener Y me di cuenta de una cosa Que es algo muy personal Es muy personal Es muy subjetivo Total Bueno, como todo en la vida ¿No? Porque lo que significa para mí La palabra amigo Que tiene el peso Lo gigante que es No es lo mismo para otros Para otra gente no es lo mismo Y está bien también Sí, obvio Y hay gente que necesita Tener muchos amigos Y hay un dicho que dice Los verdaderos amigos Se ven en tres lugares En el hospital En la muerte Y en la cárcel Ahí tenemos Bueno, espero no pasar Por los tres lugares Yo por ahora No quiero ser ninguno Se pueden encontrar ahí Y de ahí Irse a comer una pizza La guendita Pero es cierto Cuando yo fui presa Detenida Ah, contanos Por favor Historia que no He profundizado mucho, Caterina Claro Pero No, pero es cierto Cuando Un amigo mío Fue llevarme empanada ¿Cuánto tiempo detenida? Dos días Ah, bastantes días Bueno Es bien que te llevo empanada Claro Porque se enteró a la noche Muy bien Dijo Estaba a tener hambre Al día siguiente No, yo ya estaba detenida En la de Flores Y después Cuando me trasladan De la comisaría de Flores A tribunales El policía De tanto que yo lloraba Fernando Se ha pillado de ti Se ha pillado de ti Me dijo Te voy a dar tu teléfono celular Podés mandar un mensaje de texto Que te salve la vida Ay, qué compromiso Ay, yo mandé Suba al 9009 No va a ser que Y yo le escribo a un amigo mío Y le pongo el nombre de un abogado Y en la esquina de los tribunales Ellos me dieron las cosas Y yo a ellos Bueno, oficialmente arrancó la hora del censo El censo, recuerden que arrancaba en todo el país Hasta el... ¿Qué haces, Katia? A las 8 de la mañana Y viene de censarse Ay, claro Me censaron Bueno, chicos Llegó llena de estampillas hoy Sí ¿Cómo? Sí, llegó con el doctor ¿Están censando los dos? Marcita Tauro, buen día Sí, buen día, buen día ¿Qué ponés? Son stickers Vengo a censar A ver cuántos ¿Ah, sí? Sí ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos trabajan acá? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos miembros? ¿Cuántos miembros? ¿Está acá en la mesa? Vamos por la gueteando Sí, doctor No tiene frío Porque están los dos como medio de bolas Sí, y bueno Yo tengo un calor Yo tengo igual la pechera Claro, la pechera Claro, con el código Con el código Claro Y el número Así que, Marcelita Sí Vamos a pasar por todas las casas Acá de la calle Mansilla Sí Y vos Yo ya pasé Bueno, bueno Con el hombro derecho pegado No se olvide Con el hombro derecho pegado Sí Y vos sos única y diferente a todas Como un número de CBU, Marcela Básicamente Bueno, vamos a algo serio, chicos Sí Porque ha llegado la Tauro Una mujer de Río Gallegos Bebé, escuchá Sí Asegura haber visto a una bruja volando por los cielos ¡Ay! Puede pasar Puede pasar, Bebé A mí me gustaría ver si me preguntan igual Viste que mucha gente dice que hizo vistaje de... Yo vi ovni Últimamente mucho Bueno, mucha gente... Ahora, nunca he escuchado que hubiera una bruja volando en una escoba Ya me parece... Me encanta Me parece muy arriba Bueno, en Argentina hay muchas leyendas Desde el lobisón Hasta los duendes Hasta el pombero La llorona Hacia los ovnis En el loritorco Sí, un abuelito Este caso en Río Gallegos Esta mujer afirma haber visto a una bruja volando por los cielos Me encanta Una vecina del barrio de Belgrano En Río Gallegos aseguró haber sido testigo De una experiencia paranormal Aclarando que no se trató de una broma Porque creo que el grupo de Facebook Donde ella lo compartió Y le la cargaron Le cagaban de risa Claro Gente, acabo de ver una bruja en el barrio Belgrano Vestida de negro Flotando en el techo de una casa No es joda Fueron minutos encima de la casa Y es como que atravesó el techo No lo puedo explicar ¿Le daba vuelta alrededor? De la casa la melodía Travesó el techo Esa se llama Luz Ibanita Ah, bueno Ya a media perifón estaba No, basta como se llama Bueno, pido respeto Yo estoy respetando ¿Hay foto? Ella llamaba Luz ¿Hay video? Asimismo aclaró que estaba totalmente consciente Claro Y que la presunta bruja se dejó ver de día Dice, no estoy fumada Fue a plena luz del día Mira, Santi Cuando alguien te dice Yo estoy bien No estoy fumada Yo estoy bien Es que ya no está bien Cuando alguien te dice No me quedó Cuando te lo aclara Ya está Ahora, ¿por qué creer que un plato volador Vuela y uno lo puede ver? No la bruja No la bruja no Porque las brujas existen Sí Empecemos por ahí Sí Como los elfos ¿Sí? Sí Sí Ah, chicos Las brujas No sé si vuelan en una escoba Pero las brujas Es esta imagen de fantasía Que nos hemos creado ¿Sabés dónde sale la bruja, Katy? ¿Dónde? La bruja no es que existe Es como una deformación de la historia La bruja era la casa de brujas Con la persecución de algunas mujeres Que la trataron como loca Claro, mujeres que tenían alguna No, ni eso Ni eso Hablamos de ciento de años atrás Está bien, pero ¿dónde sale la escoba? Y bueno, porque hay que ver La literatura Después viene la deformación Y tiene la estructura de los cuentos Porque es bruja, pero no mugrienta Claro, o el gato negro O las pociones Sí Sí Pero las que eran consideradas brujas Antiguamente Muy, 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 muy atrás Eran curanderas también Sí Eran las más curanderas O mujeres que iban como en contra de la corriente O que decían otra cosa O que tenían otro mensaje Y eran perseguidas O que sí vivían de otra manera Claro Mujeres que querían ser libres Digamos, todo Sí, sí, sí Todo eso se trataba como una bruja Como una loca una desquiciada De nada, se las quemaba Claro Ahora, ella a lo mejor La primera bruja se llama Wicca Claro, está tan convencida De que las brujas son así Pero la bruja que ella cuenta Es la bruja de cuento Claro, pero la vio Claro, como la de Hansel y Gretel Claro Como la cachabacha La Hansel y Gretel no volaba No, la cachabacha volaba La cachabacha volaba Y hay una que A lo mejor lo que vio fue un hada No, para La madrastra de la Blancanieves es bruja Pero volaba en escoba A ver La Maléfica es bruja Hacen hechizos A eso me refiero En la literatura Y volaba también Y Maléfica se transforma en dragón Para volar ¿Lo viste? No ¿La película? Bueno, chicos Hay gente que vio el abuelito Bueno, escúchame El otro día yo vi un video Donde mostraban Muy de lejos Desde un balcón Cómo había La sombra de un Jesucristo Que subía hasta las nubes Hay gente que no ve las tostadas Jesucristo Sí O en la cola de los perros En el ano de los perros En el ano ¿Cómo en el ano de los perros? ¿Quién anda mirando los anos de los perros? Bueno Yo recreo en eso Bueno, porque a lo mejor tardan en elevar ¿Viste? A lo mejor por eso No, uno tiene tan presente la situación Andame la foto, Nacho Del ano del perro con la cara de Jesús Vale ¿Y por qué, Nacho? Yo creo que uno está como Tiene el fondo de pantalla Lo de Maradona ¿Estás predispuesto? Está sugestionado Sí Porque está tan presente en todos lados Es sugestión Después se pasa ¿Por qué nadie más vio a nadie? ¿Habrán visto algo? Sí Ahí está, mirá, mirá Mirá el ano del perro, mirá A ver Qué perverso eso Pío Pío Ah La verdad es que lo voy a poner en el míster A Marroba Santi Le ponen un toque A ver si lo ven Pero fue la dueña Que encima le sube la cola al perro Está fumando Jesús Tiene un cigarrillo, ¿no? No, re perverso No Supuestamente un Jesús con las manos abiertas, ¿no? Digo, con los brazos abiertos Ah, también Un toque y después lo borro, ¿eh? Porque si no va a quedar raro Arroba Santi el Moro en mi Instagram Si quieren verle la cara al señor en el traste del perro Hagan zoom Arroba Santi el Moro en mi Instagram Hagan zoom a la foto Las mami del colegio van a decir Mirá las cosas que están haciendo Es fuerte la foto Es fuerte Es original, la señora Eso sí Qué poquito huevo el perro igual Tiene los párpados caídos, ¿no? Lo tiene... Mira, no la saques, ¿eh? Que no me apareció todavía Arroba Santi el Moro Viendo esa foto me acuerdo que ayer Me enseñaron la expresión Le resetean la PC ¿A quién? Alguien A alguien Yo lo entendí, chicos Claro Bueno ¿Lo vieron ya? A ver El Checho Batista Sí, sí Con las manitos abiertas y todo No No tiene mano No, no tiene mano abierta Ah, yo vi lo mismo que Katy Yo vi a alguien con los brazos abiertos Diciendo aquí estoy, vengan Acá abajo, tenés razón Claro Por eso lo dije Así está No, chicos Jesucristo con los huevos afuera Tiene razón, Katy No, está muy bien, está muy bien Sí Con los brazos abiertos, lo dije Sí Hace dos minutos Pero mira Ah, vestido de blanco Ay, ¿qué dijiste, Ventura? Lo dije yo Bueno Arroba Santi el Moro Le voy a borrar igual Le voy a borrar Lo dijo Katy No, lo dije antes yo Lo dijo Katy Escuchen, escuchen el aire, chicos Ay, qué impresión, chicos Pero además, ¿cómo llegó? No, lo pasa que debe ser una raza de perros De esos que tienen la cola para arriba Claro Y la dueña de repente vio al Cristo Mira Jesucristo, dijo Pero apareció Jesús Bueno, chicos Uno puede ver cualquier cosa donde quiera ¿Nunca vieron una virgen ponerle en una humedad? No, yo lo que hacemos cuando era chico Lo que hacemos cuando era chico Era buscarle las formas a las nubes A las nubes Y siempre veías Siempre con la imaginación Y viste por ahí decir ¿No te das cuenta que es un conejo y un perro saltando? ¿Qué sé yo? Y vos mirás y no Bueno, yo miraba la luna Y mi abuela no me dejaba mirar la luna ¿No? En la luna siempre era un conejo yo ¿Sabés qué veía? Yo la crucifixión Mirá la colifa que está ahí Y por eso no te dejaba verlo tu abuela Porque decía Esta chica, Dios mío Se va a volver loca La que nos espera Qué peligro Y de grande, mírame Claro Loca Bueno, más respeto, Cati No, pero sí Hay que decir las cosas como son Porque que nosotros lo hablemos en privado A eso una A que se lo diga Si en la cara es otra Lo que pasó en la Lourdes de Altagracia Santilla Que yo le iba a rezar de chica Para no hacer el servicio militar Ay, mi amor Claro Claro, yo por eso soy de vaca ¿Qué se le dio? Claro ¿Eh? ¿Se le dio? Y sí, bebé Mirá si es milagrosa que hasta lo sacaron OAD, ¿eso existía o no? Bebé hizo la colima, no sé yo ¿Existía el OAD, bebé? Me parece que es leyenda El no apto, ¿no? Que te ponían el sello en el documento Cuando yo era chico decían que a la gente que tenía el traste AD era No, no Que le habían reseteado la PC ¿Qué fue? Se decía que existía el OAD Que le decían, abra el libro Este se salvó por... ¿OAD? Sí Sí, no sé ¿Con el qué costi? Bueno, en la Virgen de Lourdes de Altagracia Durante muchos años hubo una Lourdes en el altar La sacaron Y quedó la forma Ajá Y no es una sugestión Yo ahora les envío la foto Marcela, vos sabés del caso, seguro Bueno, pero quedó la forma porque es como un cuadro En una pared No, no, no Es como que apareció Hubo una aparición ¿No lo habrán hecho a alguien? No, Santi Pero esas cosas suelen suceder Un día también le dije Escuché a una amiga Para meter una amiga agua bendita Y pasaban los meses la agua bendita intacta Sí Y digo, qué impresionante agua bendita Que no se corta nunca Y me dice, boludo, que tiene un poco lavandina ¡Mentira! Yo pensé que era porque era bendita Yo igual soy recreciente Un día llegó una maestra a mi colegio Yo esto ya lo he contado Pero fue un shock en el colegio Con una bombita de luz que decía VM Virgen María Todo el colegio católico ¡Ay! Todos lloran Todo el colegio católico alrededor de la bombita de luz De arriba Venían de un lado, venían del otro Toda la bombita Se había puesto como en una especie de atril Protegida como por una campana de vidrio Sí Y todos pasábamos a verla VM V corta M Virgen María decía Virgen María Y en un momento llegó un profesor Mira de un lado, mira del otro Y dice ¿No se dan cuenta que esta bombita se quemó Y los filamentos de abajo tienen esta forma? ¡Ay no! Claro Esa bombita había hecho como un corto Una pequeña explosión Y había quemado, sellado el vidrio Claro La B y la M eran la marca de los filamentos Y nosotros queríamos con todo el colegio Que era una virgen No Les pincho el globo Yo vi la virgen que llora No No puede llorar Es mentirosa Sí, sí Puede llorar lágrimas de ella ¿Se acuerdan que acá hay una mujer que tiene estigmas? Sí, los estigmas Y yo conozco gente ¿Sabés quién tiene estigmas? María Livia Bueno, María Livia María Livia En Salta En Salta Claro Hay muchas, ¿eh? Bueno, pará Hay muchas que no se conocen Chicos, yo lo de María Livia nunca fui a Salta Yo quiero ir Tengo un amigo que No creen nada Que es un desastre Chicos, dice que vos llegás ahí No, no Pasa María Livia Y se caés Puedes caerte o no, sí ¿Cómo puede ser? Y ves Pero pará Y este que yo fui no cree nada No es que Porque hay gente que está muy, muy, muy Sugestionada La virgen Ves al Ves al papa Y el olor a rosas Dicen que es impresionante Claro, el olor a rosas Que le apareció Una amiga mía fue porque no podía tener familia ¿Y tú vos? Cuatro chicos tiene Hermoso Yo, uno del conocido Porque ya amigo Ya no puedo decir No creía en nada Y fue como el tipo Para Volvió tan impresionado Todos los años Vos perros no querés hacer nada Vos no No Disculpe Respeto, eh Claro No saben cómo los respeto Y me encantaría Me encantaría Pero me está tomando el pelo igual No, no, en serio Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Fernanda No, te juro No, te juro que me encantaría poder Porque en cierta forma te trae alivio Claro ¿Me entiendes? Estar creyente Claro, te trae alivio Vos te refugias en esa fe Pero yo no, 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 no puedo Pero es como vos, ella Bienvenida Gracias Lo de María Livia Sí, es como impresionante Mirá, yo conocí al sobrino de ella Y yo era muy amiga de su esposa Y ellos un día, bueno Ellas conocieron a María ¿La esposa de María Livia? No La esposa del sobrino de María Livia Prestá atención, Santiago Es muy difícil seguirla a Katy Es que ella dice datos Que no sé para... No, lo digo porque mira lo que le pasó a mi amiga Lo voy anotando Que era sobrina política de María Livia Pero ella conoció a María Livia Cuando no era María Livia Cuando era la señora, mi amor, ricachona, bien, divina, rubia ¿Era rubia? Era rubia, mi amor Y ella, de buena clase social ¿Cómo dice usted, rubia? Catira Era una catira divina espapanante Cuando le aparece la virgen, cambia Ella empieza a despojarse de las cosas El marido pensaba, se volvió loca Porque ella empezó a escuchar voces Bueno, todo esto nos lo cuenta el amigo nuestro Y dice, mi amiga, tenemos que ir a verla, a María Livia Esto fue casi en los principios Dice, no creía Yo digo, échame el cuento que te pasó Ella fue de las que se desmayó Yo le digo, ¿pero qué sentiste? Me dice Yo lo que sentí fue como un fuego que me entraba un calor En el centro del cuerpo Y como que me desvanecía O sea, ella perdió por unos segundos Y después yo le digo, ¿pero qué te pasa el día después? Asteritis y lipotimia ¿Crees? Tiene fe Claro Ella lo que le pasó es como No es que la curó de nada ¿Van como un cerro, una montaña? ¿Dónde van? Al cerro Al cerro Y nos contó todo el rollo cómo fue lo del cerro Vos sabés que no está aceptado Todavía no Pero no siempre No es que podés ir todos los días La iglesia es un cerro que la Virgen le marcó el lugar donde tenía Y tuvo muchas Muchas contras Contras de la iglesia porque no le aceptaban Al final unos miembros de la iglesia la ayudaron Hicieron ese lugar que es mágico el lugar Es mágico No, pero ese lugar era de un tipo de afuera que tenía esa tierra Y dice, él se las dona Se las dona Porque hay una señora que lo encuentra en la calle y le dice Mire, esta Virgen, le da una estampita a una Virgen Le va a pedir un día algo Y un día él quiere vender las tierras y le dice Sí, pero ¿sabe qué? Hay un lugar donde hay una señora que le echa el cuento de María Livia Y él dice, ¿ah, sí? ¿Y cómo es? Y bueno, de hecho, la que pinta la Virgen La que la describa es una monjita sierra Monjita, sí Es rífice Bueno, pero El hilo es redicido No, no, yo Prueba el que está anotando El código Yo me perdí hace siete minutos Bueno, pero ¿viste? No, porque la Virgen de Salta está hecha a imagen A ver, la Virgen siempre es la misma en sus diferentes apariciones ¿Vos sabés que yo me enteré de eso muchos años después? Claro, va a cambiar Lisi también Sí, le cambian la rotina Yo pensé que había ochenta mil vírgenes No, no Bueno, entonces, la última aparición Perdón, pusiste de referencia a Lisi, no entendí Y, pero, Lisi un día No le hacés ningún favor a Fernanda, poniéndola de referencia a Lisi Al día de, un día acá al aire, la Lisi se dio cuenta que era la misma Y le cambiaban el vestido, bebé Claro Para ella fue muy fuerte Se imagina Sí Escucha, la última aparición es la de San Nicolás Marce Claro La última aparición de la Virgen Que es, pero ahí se produjo el mismo milagro de Fátima Pero está aceptado Pero está aceptado En San Nicolás Para acá me escriben las chicas de los Rogelio de Marcela Lo que ellas hacen es milagroso también Escucha, me dice Yo fui y no vi nunca nada más impresionante Nada Yo no creía que pudiera suceder lo que se ve Sí, yo voy a ir Éramos tres, nos tocó a cada uno en su valencia Chicos, toda la gente que yo conozco que fue ahí Es como, a diferencia del Padre Ignacio El Padre Ignacio sí está aceptado por la Iglesia Pero la Iglesia no quiere mucho que se divulgue esto De hecho dicen Que pueden lo manejar en ellos Claro Claro, sí No pueden sacar la guita Porque no quiere que la gente sepa todo esto Porque la Virgen da mensajes Hay un montón de cosas más que la gente no sabe Porque no hay provecho de ahí A mí lo que me cuentan de Mara Livia Todas las personas que fueron Mara Livia Si van a introducir personajes nuevos a la historia me avisan Es una serie de Netflix La nueva temporada del Código David Mara Livia Que es impresionante en el camino el olor a rosa Y no, hay rosas No, yo fui un domingo y había olor a rosas Domingo no estáis ¿Ah, fuiste estauro vos? Yo fui, pero no fui a trabajar a Salta Y el día que estaba Mara Livia no pude ir Fui al otro día para experimentar qué era Y te quedás ahí Me acuerdo que fui con Juan Cruz, era chiquito Y te quedás, no te querés ir de ese lugar Olor a rosas y estás lleno de rosarios Dicen que es impresionante Sí, y dicen que, pero tengo amigas que han ido Y se han salvado Pero, perdón, hay algo que no entiendo Es un día en especial Sí, los sábados Sí, sí, todos los sábados No, no todos los sábados Ahora no está yendo, por ejemplo Hace bastante que no Desde la pandemia no No, pues también es una locura Claro, lo que cuentan los peregrinos Es que te dicen Hay que subir al cerro No, en el camino no vas a comprar nada No hay agua, no hay gaseosa No hay nada Es la casa de ella No No Ella sintió Desde los años 90 ella recibe mensajes Entonces, en uno de esos mensajes Se le dice que se los transmita a las monjitas Las carmelitas descalzas Y ahí es donde una del monjita Como dijo la Cati Dice, yo la veo así Esta imagen Y se entroniza la imagen De la Virgen del Cerro No está aceptada por la Virgen todavía Por la iglesia Pero mucha gente va en peregrinación Y ella salía Es de hace mucho tiempo Y es de verdad Vos ves los videos y ves que la gente Es sugestión Claro que es sugestión Claro Y aparte Claro que sí No, pero esta liga mía ¿Cómo va a estar sugestionada por una señora? Que conoció O sea, que eso es lo que ella No se explica Porque ella dice Yo iba Imagínate conociendo a María ¿Qué dijo? Borracha, iba Imagínate A mí me gustaría Si esta parte Nos la pueden pasar por Whatsapp Así cuando llegamos a casa Tranquilo La analizamos Podemos bajar a lápiz y papel Yo les paso el resumen De un ratito Yo tengo anotado acá Mara Livia Mara Livia No María Mara Livia La Virgen que no está homologada Todavía Igual Salta es un lugar muy creyente Sí Bueno Le quiero dar un saludo a la gente De De Ogata Orquídeas Que me manda ¿Viste lo que nos mandan las orquídeas siempre? Sí Que hace una feria y clínica de orquídeas Sí Sábado 21 De 11 de 19 Y domingo 22 de 10 a 18 En la biblioteca Esteban Adrogué En Adrogué En la Rosa 974 en Adrogué Clínica de orquídeas Para la gente que está ¿Cómo están tus orquídeas? Divinas Divinas No sé si Así que gracias a la gente de Ogata Orquídeas Son lo más Son lo más ¿Hiciste al sombra roja el domingo vos, Santi? No llegué No sé Yo estaba también Estábamos todas las mismas Pero en la entrada del Hilton Está todo lleno de orquídeas Sí Una hermosura Una belleza Lindo Bueno, 8 y 29 Traje de ti Sí, traje ¿Quién me sube? Yo, yo, yo que estoy al lado Doctor, ¿por qué no la sube? Yo te subo Pero claro Fernando, esperá un segundo Hace frío Yo tengo las manos heladas, Marcela Acompañame No te conviene Ay, por favor Que no se le suba la combinación a Marcela, por favor Sí Ponete media, Marcela Estás helada No levito Si no, subía sola Bueno, frase de la pizarra, Marcela Pero no tenés tiza, Marcela Sí, traje, traje, traje Tiene unos tuquitos Un poquito ¿Unos qué? Tuquito Otra palabra, apréndanla Busca tuquito No, conocemos Tuquito es otra cosa Tuquito es otra cosa Yo soy atequeño Tuquito no Tuquito es ilegal El tuquito, le queda el tuquito de la tiza Si la embajadora de Venezuela la quiere venir a buscar O sea, nosotros intentamos quererla todo, acomodarnos Pero es imposible Yo hablé con el Loba y le dije, Oba, yo no doy más No, y el Loba dijo, yo tampoco Sí Yo tampoco Yo no como, yo no tengo nada Pedazo pequeño de algo Principalmente de pan Un tuquito de pan Dame un tuquito de pan Pablo, mandame una vela que no tengo compu Acá está, mira Pedazo, diccionario americanismos De americanismos Asociación de academia Lo estoy sacando de ahí Tuquito En serio Parte restrante de un miembro del cuerpo que se ha amputado Muñón Es un tuquito, te quedó el tuquito No, no Qué lindo Más tú Déjalo ahí Escribí con los muñones Dijate que se cayó tuquito en el tuquito Sí, déjalo ahí Colilla de un circarrillo ¿Me das el tuquito? Claro, Katy, pero acá el tuca es eso Es el resto de la marihuana No Ah, el tuquito Bueno, pero ustedes no tienen amplitud de vocabulario Ustedes utilizan 20 Yo utilizaré 25 Tienen un léxico muy limitado Tienen un léxico muy limitado No quieren aprender Se ponen como en el rol de guachimán Por eso De guachimán De guachimán El guachimán Es el guardia de seguridad El guardia de seguridad es el guachimán Guachimán Se ponen en vigilante En Venezuela es guachimán El guachimán es como el vigilante El guachimán, claro, en Perú también Decimos guachimán Que cantan guachimán 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 Torito, torito De jornalito Marcela está arriba ¿Qué? Marcela está arriba Sí Me dejaron una orecita Está calambrada Está con frío Marcela Con el chupito de... Disculpa Marcela Frase de la pizarra Ya no somos los de antes Nosotros Somos los de ahora En adelante Por suerte Gracias Ya no somos los de antes Somos los de ahora En adelante Y eso me encanta Porque hay gente Que sigue siendo Lo que alguna vez fue Sí Y el tiempo ya pasó Claro Viste que hay gente Que vive de recuerdo nomás Y pero Gardel decía La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Ya no somos los de antes Somos los de ahora En adelante En adelante ¿Eh? Así que siempre de ahora Hacia adelante Claro Para Trani Para Tomambión Viste que a veces te... Perdón No, no, hablás del costo No, no Pablo Neruda dice Nosotros los de entonces Ya no somos los mismos Que Fer No, que muchas veces uno se... Ya que hablábamos de amigos Se junta con amigos Que hacían mucho que no veía Y siempre la misma historia Te cuentan, viste Eso es muy del varón Y que vos decís Otra vez lo mismo Y se anclaron ahí Quedaron ahí Y vos decís Ya no me canso nada Que varón grande Siempre cuenta lo mismo Viste, va ahí Habla del viaje estudio O el quejoso Del gol que hizo No, porque antes Va, pará A mí me aburre el antes A mí también ¿Qué cosas te gustaría Tener de tu pasado Y qué no, Marcela? ¿Qué cosas te quedás Y qué borrás? El culo No, no ¿Esta mejor ahora? Sí, sí Pero me gustaría La etapa esa De la gráfica Donde viajaba mucho Viajar ¿Y qué borrarías? Después nada más Sí, lo demás ¿Qué borrarías de tu vida? ¿Algunos looks? ¿Algunas multas? ¿Algunas multas? ¿Algunos novios? Algunos novios, sí Algunos novios Sí, algunas deudas Pasaron gente Que no tendría que haber pasado ¿Vos ver? Sí, algunos novios Definitivamente Que dije, ¿cómo? Porque una vez dice Bueno, vamos a probar Si no fue por acá Vamos por allá ¿Viste? Y le das oportunidades Error Sí, algunos Error ¿Mucho nabo? Sí Bueno, andás a ver Qué pensaban de mí Estás un poco desesperado En un momento que fuiste A la milonga A la milonga Callente ¿En serio también Te fuiste a la milonga? ¿En serio también te fuiste a la milonga? ¿Al extranjero? Porque decía que estaba ahí La papusa Claro La papusa El guachimán Es así La vinchada a las pelotas De ser camarera acá Dije, a ver si pego el batacazo Me engancho a algún italiano Pero Euro buscaba El resto no El resto Porque soy el resultado de eso Y no estoy tan discontrol Nacho, ¿vos qué borrarías? Borraría los granos de la adolescencia Y me gustaría volver al peso De los 18 años ¿Pufer? Haber arrancado gimnasio mucho antes Haberle dado bola a eso ¿Arrancaste? No, pero es una de las metas Ah, no se nota Sigue cerrado Del gimnasio No, pero haberle dado bola a eso Y va, disfrutar de mi viejo Igual lo disfruté Pero seguir teniéndolo Y después Con errores y aciertos Me permiten ser Qué importante lo que decís Es disfrutar de tu viejo Porque el otro día vi una foto Que estaba Un abuelo en un bar Con un nietito Y el nietito Mirando el celular Y decía abajo la leyenda Si tuviera noción De que todo pasa tan rápido No es para siempre El viejito se va a morir Claro Claro Como el chico también se va a morir Yo lo hice, eh Digo No haberlo tenido más tiempo Digo ¿A qué edad murió tu papá? ¿Cuántos tenías vos? Yo tenía veintipigo Ah, eras re pendejo Sí Muy chico Sí ¿Vos costumbraste de recuperar Y que no? ¿Qué borrarías? ¿Qué borraría el día Que en la bolsita del jardín de infantes Metí dos alfajores en lugar de uno? Porque ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó ¿Y qué recuperarías? Eh, el... El... Pata Chicos No Qué maldad Qué maldad No se puede No se puede ser serio Recuperaría la mirada de amor De mi papá y de mi abuela Que era la misma Con unos ojos verdes enormes Que me miraban con amor Y que nunca más tendré ¿Vos, Katy? Bueno, borraría Como esa inseguridad Que uno tiene A la edad de adolescente De la edad del cuerpo de Nacho, decís Más o menos Claro Y me gustaría quedarme, sí Como con mi papá Viste Haber disfrutado Podido disfrutar de mis abuelos Esa estaría buena ¿Majita? ¿Tienes tiempo? No Le borraría un poco lo que dice Katy La inseguridad El no confiar en mí Toda esa parte tediosa Insoportable De creerme menos De sentirme una mierda Una basura ¿Cómo me siento ahora? Ah, re traumada Vamos, vamos, vamos Vamos arriba Toda esa parte Que la padecí mucho La adolescencia No volvería Y te voy a decir Ay, volvería Ni en pedo vuelvo ahí Claro Eso ¿Y cuál era la otra? Que recuperaría La memoria La memoria ¿Me repite la pregunta? Dixerario Me repite No me repite No me repite Primero tendría que acordarme de algo Para poder modificarlo Que no me acuerdo Pero no cambiaría nada Uno es lo que es También por las cosas Buenas o malas que ha hecho No, yo cambiaría Haberme hecho tanta mala sangre Por comentarios O por gente de mierda ¿Viste? Que no lo merecía Sí Uno a veces hace tanto problema O te puede lastimar tanto Alguna que otra pelotudez De gente que no lo merece Sí Y recuperaría Que creo que la tengo Pero me gustaría Esa pasión Esas ganas de hacer Y de comerse el mundo Que tenés cuando sos adolescente Que para mí eso uno no lo debe perder nunca Es que no hay límite No, no, no Ese está todo por hacer Yo tengo Que me doy cuenta Que soy una persona muy optimista Yo siempre pienso Que todo Lo mejor está por venir siempre No es que digo Ay, ya pasó Ya está No, no, no Lo mejor es lo que sigue ¿Viste? Vamos para adelante ¿Viste? Vamos para adelante ¿Qué es? Bueno Vamos a repetir la frase entonces Ya no somos los de antes Somos los de ahora En adelante Ahí está Bájena Marcela, chicos Bájena Ahí está Marcela Bájena Cuidado, cuidado Apoya ahí Ay, me pinchaste Marce Ay, perdón Una puntita de algo está saliendo Hola, hola Hola, hola Buen día, gente Bueno Yo acá Yéndome A ser sensista Con mucha ansiedad Así que nada Escuchándolos Contenta de haberme levantado temprano Para hacer esto Claro Debe ser importante Nada, los amo Los escucho todos los días Mi nombre es Gabriela Soy de San Cristóbal Beso para todos Beso Mucha gente haciendo el censo Como dijimos Hombro pegado a la pared Hombro derecho pegado a la pared Pará Llévense mate ¿Por qué hombro derecho pegado a la pared? Porque es la directiva Marcela Vos agarrás la calle Si vos sos sensista Marcela Sí Llevas todo el tiempo El hombro pegado a la pared El derecho Tienen esa dirección Sí Che, para no llegar a la Rogel de Marcela No hay hoy No hay gastronomía Estamos esperando Creí que te haga uno Tengo manzana ¿Qué haces? Ah, qué rico Uy, llegué a comer una manzana Así controlás la glucosa Porque tienes un pico de... Pero hubieras traído confota Menos mal que no hay Rogel Y hay manzana A él igual no le importa Porque a él A él no le importa, ¿verdad? Bueno, título Fernando Carlos Hay preocupación en River Por una ola de contagios de COVID Boca juega... River juega mañana, perdón Frente a Colo Colo como local Por Copa Libertadores Se establecieron algunos nombres Hoy habrá contrapruebas Uno de ellos es Franco Armani El arquero titular El otro es Javier Pinola El defensor central Bojetino también Uno de los delanteros Hay aparentemente integrantes Del cuerpo técnico También contagiados de COVID Así que hay preocupación Porque River juega En las próximas horas Y podría haber más casos En el equipo de Gallardo ¿En el equipo de Gallardo? ¿En el equipo de Gallardo? ¿Qué pasó? En el equipo de Gallardo Hablando de Gallardo No, se agarra La Carbonell La Carbonell es profesora De chicos que estudian locución ¿Estás clase de apoyo? En una época ¿Qué es lo que le pasa a Fernando? Se emociona No le prestaba atención Tengo frío No, a veces No me dice pelota No, no La R No toque No, y la Ñ La Ñ Ah, para, para, claro Háganle escuchar Decí niño A Fernando Sí Niñito Niñito Decí niño Niñito Niño puede Qué malo sos bebé No, no, bueno Niñito No, ni, ni, ni Niñito ¿Cómo? Niñito Niñito No No puede ser No dice la Ñ Teñido 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 No, no va Cariñito ¿Qué es la forma en que pones la lengua? Pones mal la lengua ¿Dónde pones la lengua? ¿Dónde estás poniendo esa lengua? Claro Tenés que doblarla un poquito más Doblála A lo mejor es eso, ¿ves? No es por ahí No es por ahí Cariñito 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 No No, tampoco No Se puede cambiar Se puede cambiar Se nota igual Es muy fin Es muy fin Pero le va bárbaro así Díjelo Claro Ustedes tienen los auriculares altos Si no Le va bárbaro El puñeco gallardo Ahí está El puñeco gallardo El puñeco Yo el 29 como ravioles Esta voy a cometer Si no enseñale a poner la lengua Si yo te voy a enseñar No, parece que solo sabe Sí ¿Sabes? ¿Cómo hay que doblar? Sí 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 Eñe Eñe Muy bien, vamos, vamos Están queriendo Están queriendo un poco Y me tengo que frucito la cara Para poner Eñe No, después te vas a... Ya tengo alergia Bueno, fue radio El puñeco gallardo Quisiera estar en el loti Y decir Un cariñito Porque mañana juega Argentina Se pone de espalda, che Para hablar en el loti De España Se pone ña Eñeco No tendrás la lengua corta Y por eso no ¡Eeeh! ¡Avante la boca! A ver, ¿hasta dónde llega tu lengua? A ver, ¿llegás hasta la barbilla? A ver, sacá la lengua Hasta la barbilla No, tanto no Ay, cortica Ahora, qué mal ¿Cuánto hace que trabajas acá, Fernando? Y un año y medio Un año Un año 16 meses Podemos sacarle intuición Por suerte arranque en marzo Ahora, tenemos dos locutores en la table Tres Tres Un año y medio hace que Fernando trabaja con nosotros Estando Bebe y estando Nacho No lograron detectar su dolencia Bueno, la curandera En tres días Dijo, tiene la lengua corta ¿Qué chico? ¿Por qué? Lo diagnosticó Nacho, Nacho me trata de un chico Y la pone mal Y la dobla mal Dijo, la dobla mal Yo quiero ver cómo va con la lengua 8 y 44 ¿Cómo va a estar este miércoles? Que no está escuchando tu madre Costi Frío, frío, frío Máxima 15 grados con muy poquito sol Frío Y sí, pero frío no es bueno, ¿verdad? Estamos en poquito sol ¿Quiere que te dé una primicia? ¿Lluvias, no? No, no hay pronóstico de lluvia Para hoy, mañana, ni pasado tampoco La primicia que tengo para darte Es que faltan ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 227 días y termina el año Escuchá, escuchá, escuchá Vamos, subí Vamos Vamos a mover un poco el cuerpo Que hace un frío Cágarse Día del censo Está censando La Argentina ¿Cuántos seremos? ¿Qué dicen? ¿46, 47? 54 Ayer se estimaba algún estudio de cercanos a los 47 millones Para mí es más o menos 47 Si me encuentro mucho, Carbonell 49 Claro ¿Qué es eso? Para mí es 47 No procreamos tanto Yo porque veo mucha gente, mucho extranjero que vino Mucho venezolano, mucho colombiano Sí, pero se puede decir, pero crean poco, ¿eh? ¿Sí? Sí Fíjate que estadísticamente la gente cada vez en el mundo empieza a reproducirse cada vez menos Acá es el único lugar donde procreamos En Chile ahora aceptan dos hijos ¿Viste? Y hay en lugares que les pagan para tener hijos Ucrania Bueno, buen día Miércoles 18 de mayo, sí Mañana fresca ¿Cómo está el tránsito, bebé? Muy, pero muy tranquilo No hay inconvenientes, por supuesto Los accesos están fluidos Hay muchos Digamos Hay muy pocos autos en la calle, en realidad No hay inconvenientes A las 7 de la mañana arrancó el servicio de subtes y premetro Está todo bien Hoy es un lindo día para ir al centro Bueno, mando un abrazo bien fuerte, doble Con beso incluido a la gente que hoy pudieron dormir esta tarde Se levantó para escucharnos porque ya es costumbre el Club del Moro cada mañana aquí en la sien Así que un abrazo Bueno, Harvard, devela, ¿cuáles son las dos bebidas tan saludables como el agua? A ver A ver, a ver Viste, todo el tiempo nos dice, tomen agua, tomen agua Que no es lo mismo, pero no se reemplaza Sí, sí No digas qué, pero ¿Creen que son? ¿Las conocés? Té con limón ¿Qué es? ¿Son conocidas? Sí Eh, limonada ¿Se venden o se pueden hacer en casa? Se hacen en casa Soda Días pasados un amigo mío, escuchando el programa, escuchaba que hablábamos de las virtudes del té Sí Y que el tecito, el tecito, el tecito Y dice, y hay alguien de la mesa que no sé quién es, dijo, ah, hasta te lo podés pasar por el... No Y yo dije Maju ¿Fui yo? Sí Sí, porque fue un lindo cierre que diste Ella ya les dije, ella tiene muy poquitas palabras Me reconozco en esas palabras Claro Dijo que es tan bueno que te lo podés pasar por el... ¿Cuál es lo que era cuando yo la conocí? ¿Peor? No No, hablaba de corrido Pero era impresionante las cosas que decís, cómo, de atrás para adelante, de adelante para atrás Es impresionante lo que la vida me hizo Mierda ¿Y el COVID? ¿No es que sí de COVID? Por culpa del COVID, claro Chico, tuve dos veces COVID, ¿sabés cómo quedé desde el último? No, vieron que había un estudio que decía que si tuviste dos veces COVID se te podía achicar el miembro Achicar el pene, ¿sí? Ay, se ve que yo conocí a uno que tuvo más de dos veces ¿Quién tuvo acá, Nacho, dos veces COVID? Nacho y baby Yo, sí, sí Pero vos no tenés pene Yo también No, no, no No, por ahí se nos achicó algo No, justamente Cerebro No tengo pene puesto ¿Eh? La empanada Ahora nos metemos con las bebidas Pero ayer la Carbonell necesitaba hasta ahora vos cuando dijo Sí Que ella tenía la misma Sí Vagina que cuando te... No, 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 no La vulva La vulva Antes de ayer Esa sí, mirá Más difícil todavía Voy a ponerle que es la vagina Esa sí Hermosa es Es divina A ver Y yo dije que no Es así, es una boca de dama Canapé No, como la boca de dama Claro, la galletita Está bien Como la galletita A ver si es imposible esto También es una pepita ¿Viste que es todo así? No me gustaba la boca de dama Sí Un asurtido Un anillito Glaciado La lata de antes Es así Una rococó como esa que tiene todo puntito Rococó, sí Sí A ver Claro Lo que pasa es que con los años Después Pero eso es después Estás dibujando, Santi ¿Qué dibujas? Se ponen más flaquitas ahí A ver, ¿qué dibujaste? Claro, por eso hay ver Que se la rellena Es el... Es el ademajo Es cierto lo que dice Carbo Carbo Tiene razón lo que dice la Carbo Carbo es esto, no es esto En Nilo es ese No, no, no Porque son... Es distinto Los labios mayores A mí me tapan los menores Hay gente que no Que los menores los tiene afuera Por eso es una cuestión de forma también Claro ¿Cómo? ¿Cuáles son los mayores y los menores? Claro Tienen los labios de arriba Y los de abajo Claro ¿Qué terminaste? La mariposa Bueno, bueno Pero No toparés labios Todas tenemos La tenemos distinta Nos tenemos todas igual Yo tengo una linda mariposa Yo no tengo mariposa Butterfly Yo tengo una boca de dama, chicos Todo entero igual Un aplauso, chicos Muy bien No, pero es... De boca de dama Ay, que te ha gustado Toda cerradita Para mí eso... Para mí eso es a los 15 A los 18 No, no Porque son formas que tiene cada una Yo tengo una chocolate El labio se soma, Fer ¿Eh? El labio se soma No, yo lo tengo así No, esa es otra forma Chicos, ¿ustedes no conocen tanta como nosotros? Ah, bueno Habla por vos Claro Mi amor, no conocerás la mía Ah, bueno Bueno por eso Ni la de la Carbo Para mañana vamos a hacer un trabajo Cada uno va a tener dibujo El dibujo En hoja 4 ¿Por qué no la hacemos de plastilina? Mañana no vengo De plastilina Vamos a hacer como... Acá vamos a hacer una en el pasillo En el pasillo Una exposición Vamos a Harvard, chicos Vale Las bebidas Las bebidas ¿Cuáles son las bebidas más o tanto saludables como el agua? El té Yo voy a hacer una cosa esto va a quedar en stand-by después de la tarde les voy a contar según Harvard cuáles son las bebidas al igual de saludables que el agua que tienen las mismas propiedades o sea que te hidrata de la manera que te hidrata antes si querés vender oro a lajas brillantes y relojes a precio internacional ¿dónde van? a Richardi que compran oro y 18 chocolates hasta 18 mil pesos el gramo si es una laja de Richardi te pueden hasta duplicarte es lo mejor que hay vieron que le enteraron un reconocimiento a Mirta y a mi me mandaron también un obsequio así que muchas gracias a la gente de Richardi ha venido a alvear 1572 en Recoleta Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alaja por alaja recuerde 11 25 20 25 20 ha venido a alvear 1572 Richardi su joyero de confianza palmas vamos bueno les había prometido algo según Harvard ¿cuáles son las dos bebidas tan saludables como el agua? acá dijeron el té limonada bueno uno piensa que al agua no hay con que darle y es cierto el agua es lo mejor que hay para tomar ahora ¿qué podemos tomar también que hace muy bien que es beneficioso para la salud? jugos de fruta agua con limón no alguna fruta uno es el té sí y otro el pis no el pis no hay gente que hay pis y otro es café ¿café? ¿café? café con aroma de mujer escuchen tanto el té como el café son una fuente rica de antioxidantes que protegen los organismos del daño en los radicados libres previenen el envejecimiento prematuro de la piel y de las células en el caso del café los investigadores de Harvard señalaron que tomarlo solo y sin azúcar puede mejorar rendimiento cognitivo es decir no es tomar café con leche con cinco cucharas de azúcar y con crema con dulce de leche no es café lo más puro posible sin ningún tipo de agregado bueno yo acá me lo tomo así sin azúcar y negro sí ojo porque hay un café instantáneo que tiene mucha azúcar miren las etiquetas ah claro que ya lo trae ni no te claro viste vos ves café y lo ves más barato y te lo llevas casi todo el café instantáneo ojo estaban torrados con azúcar mucha azúcar bueno para el cognitivo tenemos que empezar a tomar sí cognitivo según la organización mundial de la salud la cantidad máxima diaria recomendada de cafeína de café que uno podría tomar son 400 miligramos de cafeína no sé cuántos cafés serán claro cuántos serán y depende del tipo de café porque claro viste que el café espresso tiene más cafeína sí y el café de café 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 bueno no lo aguanto es muy fuerte claro soy muy ordinaria a ti eso es lo que le pasa y te da taquicardio a mí me da taquicardio si tomo más de tres no me gusta el café solo a mí no a mí me gusta yo con una gotita es un cafecito Pablo ya te dieron ganas ahí dice hace bien y me lo tomo ¿qué pasa autor? no digo a Luis disculpe trae cualquier cosa menos una lágrima eso nunca se pide café sí o no Marcela no yo perdón no estoy de acuerdo con el infierno muy bien Marcela Marcela está un desafío a Harvard disidente disidente no estoy de acuerdo ¿vos sabes por qué estoy con vos Marcela? atentos al zócalo no pará porque con el café todo el tiempo nos dicen que es bueno y después que es malo que es bueno y que es malo no bueno lo hacen con todo no revisen los últimos 10 años si tomás mucho café no podés tomar sí el vino también te dicen un día te dicen que el vino tiene que ser bueno después no y los huevos el chocolate también los huevos los huevos fíjate que las en las dietas detox cuando te piden desintoxicar el cuerpo no te dan ni café ni té lo primero que te sacan es eso café y té pero cuando estás internada te dan té sí un tecito qué rico dice la carbonez que todavía tiene la sonda vos pensá una cosa el café el café mucha gente no duerme bueno yo no puedo tomar café después de las 6 7 de la tarde no te duermo el mate me deja temblando no y tampoco la gaseosa oscura tampoco tampoco ay que aburrida no y bueno no duermo quedo así como excitada una película de misterio la gaseosa oscura ¿qué pasa que no? el café solo viernes de la gaseosa oscura me hacen doler la panza vos sabés que para mí todo todo es en su justa medida a mí me gusta el café pero me gusta un cafecito claro yo no puedo creer cuando uno viaja a otros lados que anda la gente con unos vasos sí enorme medio litro de café no no puedo no puedo tomar los van tomando yo llego a tomar eso me muero yo también yo no tomo café solo sí café con leche pero si te acompaño a ver Alan yo tomo todo el día café todo el día ¿tomo todo el día café? tomo todo el día café cuando vengo acá que joven mate no tomás no no antes de entrenar también café solo café ¿le pones aceite de coco al café? ¿por qué? no porque hace poco descubrí que le tenés que poner una gotita ¿para qué? sobre todo los que entrenan para bueno para vos que sos fitness es excelente mi médico te quema la grasa pero el aceite de coco apenas un poquito lo probé para desafiar yo no tomo café te da un gusto rico y me muda que te voy a quedar un asco pero para el aceite de coco que yo tomo apenas y consumo no tiene gusto a coco o MS claro sí porque hay uno que es neutro pero solo al café que ponen aceite de coco no, Katy le echaba algo no, Katy le echaba algo al cafequera el el la cadena media triglicérides que es lo que le sacan MTC MTC lo que le sacan al aceite de coco porque dicen el aceite de coco es bueno 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 no solo el 10% del aceite de coco es bueno que tiene este aceite que es de cadena media triglicérides bueno es ese como es ACB MTC MTC yo volví a tomar café video triglicérides que dena chicos me llegó el cafecito sí tomalo que te va a servir mira claro porque se convierte ese aceite que no se convierte en grasas hidrogenadas pero va no va directamente se convierte directamente en energía estas cosas ¿cómo era T? H-C M-T-L M-T-C después del arrímolo H-D-M-L ¿sabes que pienso cuando hablamos tan ligeramente estas cosas? no es ligero ¿qué? no esto que yo estoy diciendo es de verdad no por eso pero te quiero decir cuando puntualizamos en cosas tan científicas tan 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 y es más si le pones un poquitito de canela lo que yo estoy diciendo nos dio el médico es verdad lo que dice ella no no Santiago ¿a vos te preocupa que digamos cosas acá que puede que no sean ciertas? no 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 porque no sean ciertas tenemos un problemita entonces pero pará cuando empezamos a nombrar siglas y nombres científicos tan puntuales siento que si hay alguien muy preparado del otro lado no está escuchando este programa bueno no lo decimos a grosso modo hay médicos si hay una persona muy preparada te aseguro te aseguro todo el mundo escucha este programa te aseguro no va a escuchar no está escuchando ayer vieron que hablamos hablamos de la vieron que ayer dijimos que la pasta hay que comerla al dente que es mejor para el cuerpo porque genera menos glucosa entonces después una médica me mandó un mensaje divino que me explicaba por qué se generaba todo eso claro con las palabras y los términos de una persona que habla científicamente claro una noticia a grosso modo por eso este programa debería llamarse a grosso modo a grosso pocas luces lo puedo decir con mis palabras pocas luces más o menos buen nombre sería más o menos no tomen todo literal pocas luces lo que sí es cierto es que esta investigación de Harvard dice que después del agua el té y el café hidratan y hacen bien a nuestro cuerpo obviamente en dosis moderadas consulte a su consulte a su médico que seguramente se lo va a recomendar va a recomendar tenemos ranking y tengo test ay me gusta chicos demasiado para un feriado olvidamos una hora más bebe callate la boca que ya lo pedimos y nos la dieron ¿tienes que hagamos test? sí yo prefiero el ranking Santi directamente no test 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 el ranking test no sé porque tomamos café recién hagamos estás encendido Sans bebé opa opa habrás tenido una buena noche y no lavo los platos nada bueno vamos a hacer test test de feriado vamos arroba Santi el moro voy a poner una imagen a ver y aparecen como tres figuras no tres estrellas listos ya las vi bueno ustedes van a observar arroba Santi el moro en mi Instagram cuál es la figura que más les llama la atención qué estrella eligen a ver a ver y yo les voy a decir les voy a revelar cuál es el deseo más profundo ay hoy en el test hablamos de los deseos sí arroba Santi del moro en Instagram se van a fijar y van a elegir la estrella uno la dos o la tres ya quién eligió la uno yo yo Maju y Nacho y Nacho a ver mostrame Fer la dos también me gusta pero me también la dos Nacho yo elijo la dos deseo más oculto pero voy por la uno como Nacho y justo me lo estás mostrando vos ah qué pillo quién eligió la dos yo 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 la dos y la tres yo es jodida la tres Katy y Bebe yo yo elegí la uno yo y Bebe bueno arroba Santi el moro y se fijan hay tres estrellas vamos a ver los que eligieron la estrella número uno Nacho Costillo tu arma principal es la fe la confianza claro son gente que cuando quieren algo luchan hasta el final siempre no se rindan nunca eso sí aunque el viento sople en contra siempre van por más paso a paso lentamente pero siempre consigan lo que quieren su deseo más profundo es justamente eso lograr lo que han buscado toda su vida que ustedes sabrán que han buscado toda su vida es verdad una forma de una familia no sé un buen trabajo no sé qué un buen cuerpo estamos hablando de deseos los que elegimos la estrella 2 a ver yo yo saben muy bien que para conseguir las cosas hay que esforzarse son personas que les cuesta mucho esperar que confían una sola vez sí no soportan la traición son de una sola vuelta sí siempre piensan más en los seres en la gente que quieren que en uno mismo es decir que se dejan para lo último y no soportan que no cumplan con las expectativas esperadas eso sos vos tal cual es verdad sí es decir el deseo está puesto en las expectativas personales y en las expectativas que nosotros depositamos en la gente que queremos es decir nosotros pretendemos que la gente que queremos haga o llegue a los lugares que nosotros queremos si no nos cuenta por ahí que la gente tiene un camino propio es decir ponemos muchas fichas en todos además de nosotros la estrella 3 yo y el bebé el bebé y yo a ustedes si algo les cuesta mucho pasan otra otra vuelta a la página epa ¿vágo? no hacen todo lo posible pero no dejan que nada supere su bienestar emocional es decir ellos ante todo si hay algo que lo lastima o le cuesta mucho y todo a otra cosa son personas muy trabajadoras se cansan fácilmente se aburren fácilmente buenos amigos buenos compañeros de ruta bien ahora ustedes me van a hablar de los deseos sos vos ¿cuál es tu deseo más profundo Nacho? bueno ya se cumplieron varios de los que tenía pero unos 30 años tenés que tener tantos deseos Nacho no bueno pero en mi casa mi hija el laburar de lo que amo de lo que me gusta me queda la obra de teatro tu espectáculo claro Nacho mi espectáculo eso mi unipersonal ¿qué pasa Pablo? gimnasia un título de gimnasia Nacho ¿no están tus deseos? obvio obvio eso también no había terminado fantasía fantasía muchísimo no me falta ese respeto un fantasiado es un fantasioso un fantasiado un fantasiado respetemos no una vez ya que está en fantasía que mejor es a Lorenzo muy bien Marcela sos cuerva deseo no deseo yo soy una mejor llena de deseos y se me han cumplido muchísimos ahora voy por más por ejemplo hay uno que no lo quiero decir está bien pero después hay otro que que no lo quiero sí por ejemplo no el otro sí lo quiero decir no pero el otro uno es personal y no quiero como se escucha después leerlo en los portales no que claro te van a levantar de los portales porque me pasa viste yo lo digo y después me leo y digo uy para qué porque hay gente que no me interpretan o opinan tranquila no lo digas el otro es por ejemplo que lo voy a empezar a hacer en unos días en unas semanas viste que yo te dije que era dar conferencia pensaba que era un programa de televisión no es en la televisión dar conferencias de lo que me gusta charlas charlas de espiritualidad ofer deseos ser feliz y que la gente que yo quiera sea feliz ser feliz si ser feliz porque estar aquí pero si bueno quieren algo más terrenal un lavavosquilla pedí un lavavosquilla pedí un lavavosquilla viajar ganarte el quini viajar claro que se termina la rata de tu casa si no toquemos no toquemos los platos no toquemos el tema viajar viajar volvieron tengo una sospecha tengo una sospecha en serio cagamos nunca se fue la otra no habrá tenido la siguen es el flautista de jamelín te juro que la siguen me contó la del bar me contó la del bar de enfrente me contó la del bar de enfrente que hacen siempre el mismo recorrido se nota que estuvo estudiando ¿viste? hacen siempre el mismo recorrido porque no van los clientes porque está lleno de ratas entonces un deseo es que y yo siento golpe ahora mudate onda turra me cerraste todo y no puedo entrar ¿viste? no es una rata la rata le tomó la casa entonces quiere entrar una lucha personal no tenés que mudarte no tenés a Splinter en el baño sí mudate mudate Mickey Mausa esa es la casa que te dice no Fernando yo quiero deseo una casa con jardín y pileta está bien y viajar pero ¿y casarte? también por supuesto ¿y flequillo? ¡pará! ¡flequillo! y la eñe lograr la eñe una casa con pileta deseo que me crezca el pelo también sí ay qué lindo vos sabés pará me acostumés a tu pelo corto y con pelo largo irás como otra persona divina divina más canchera bueno hoy lo tengo más yo ese pelo lo quedaría un poco ¿lo? sí yo también el 30 el 30 tengo horas para aclararme el pelo después se va con Marcela Tiner y hace las rubias ¿qué? no espérate que se te sane tu pelo por favor pero tengo el 30 no porque los tubios no qué envidiosos son los 30 estoy cansada pero algún reflejo adelante no porque me veo pura pero sí pero muy poquito no para mí aclararlo cambiar el tono del pelo pero te queda hermoso Marcela un poquito la base más miel pero muy poco para que sigamos con los deseos Costa ver a Chir en vivo ¿a quién? a Cher en vivo María Cher a Cher a Cher a Cher a Cher a Cher en vivo hay que apurarse porque ¿cuántos tienes? 7 divina está pero está grande bueno ver a Cher en vivo mi casa con la Virgen de Lourdes quiero conocer Grecia quiero protagonizar una comedia musical ¿cuántos? ¿cuántos? ¿lo oíste cómo cantás? ¿qué? ¿lo oíste cómo cantás? como nos estamos hablando de deseos Santiago no bueno porque sean posibles que no se te mezclen vas a tener a Cher en tu casa vas a ir a ver a la Virgen de Lourdes en vivo separa bien los deseos y ustedes tienen sueños pedí bien pedí bien y es cierto era que mejor pidió me gustaría yo me gustaría deseo ver a la Virgen está muy bien Marcela meterse enfrente Marcela bueno no termine eso protagonizar una gran comedia musical quiero hacer un gran drama bueno pero pedí cantar pedí cantar bien entonces porque si no para que la gente yo te voy a decir algo sí me voy a cagar a pedo ¿por qué me meto ahí? ¿por qué me meto ahí? yo brindo por mi éxito porque te venga uno pronto a vos se lo dije a alguien a fin de año y ahora se va a Londres a trabajar porque como decía María Félix donde estoy yo está la suerte muy bien y que toda la gente que nos está escuchando mi deseo es que cumplan su deseo muy bien mi deseo yo deseo he cumplido muchos deseos en mi vida ¿tú como Nacho? en este momento sí estoy como Nacho está hecha con unos cuantos añitos de más que Nachito y en este momento me gustaría saber cuál es el camino que tengo que que seguir que seguir recordarlo un GPS que no sabes por dónde quieres ir no sé si quiero seguir haciendo cosas de novelas si hay alguien si hay alguien que vive en el barrio de la Cati por favor que pase la dirección una paloma mentajera puede enviar no sabes cómo pedir que alguien la acompañe de vuelta a la casa que alguien me guíe hagamos una posta yo más o menos hasta la altura de San Isidro yo hasta el peaje creo que la llevo porque me acuerdo el peaje pero re bien si la llevas hasta allá de ahí ya camina vos decís el peaje de Torcuato no pasa ahí está la gente del circo del ánima ustedes no entienden era en sentido figurativo son pedazos de miedo son desalmados yo creo que quiere decir que se quiere tomar de acá dijo eso quiere tomar dijo que no quiere estar dentro de un estudio quiero saber qué quiero hacer no te vas a ir no te vas a ir díselo qué te va a decir a la lluvia ya me no va chico ya me no va es tuve un brote tuve un brote esta partida ay por favor que alguien del lugar que vive ella que es del aparte hoy que no hay tránsito dejémosla esta mañana porque hoy se va a ubicar menos viste que gote claro pero no la van a censar en la casa no la van a censar no el loba dice acá no vive más nadie ni abre el loba ni abre y Caterina es una húngara húngaros hay húngara no vos majita qué deseos tenés y que Katy encuentre el camino claro todo lo que yo pida es poco todo lo que yo pida es que se le dé a Katy a mí déjenme a mí déjenme no quiero nada nada todo lo que sea por acá a ti comprar mi casa bien me gusta eso y que la panza no vuelva a crecer bueno un montón creo que es más posible lo de la casa primero yo deseo seguir con tantas ganas para adelante con tanta fuerza con tanta pasión que la gente que quiero esté bien que el país salga adelante chico no podemos estar como estamos que siga el programa es un garrón que siga el programa pero todo el mundo necesita estar un poco mejor tener esperanza porque ya hasta la esperanza perdiste el club del moro bien amigos amigas estamos terminando este programa de feriado por el censo si mañana ya un farsado un farsado ahora vuelven por las casas no había nadie acá vuelven a tocar el timbre si no pero en mi casa se ve a alguien la tuya también si yo digo por las dudas que no escuchen si llega muy temprano desde las 8 arrancó bueno ahora ya pasó el tiempo así que a medida que vaya transcurriendo el día vamos a ver como su como sucede esto como sigue mejor dicho y que pasa al final con las estadísticas ¿cuántos seremos? mañana ¿cuándo nos inclinaremos? mañana mañana ¿cuántos somos? 52 para mi 46 para mi 47 47 49 para llevar la contra 45 bueno lo veremos mañana entonces consenso o sin senso vemos por guita timbera vieja escuchá con frío con calor siempre estamos sigan ahora con no está todo dicho sigan a la sien nos encontramos mañana si para hacer nuestro ya clásico el club del moro hasta mañana sigan a la sien pasen lo lindo chau 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 Gracias por ver el video